Yo actuaba así, yo mandaba a alguien en una moto y sabe que campanearlo, ya unos 3 días, 4 días dándole seguimiento y ¿qué onda? Ahí está, sí, ah bueno pues ahí voy por él. A cada trabajo que iba nunca había autoridades pues, siempre se hablaba pues para que ellos se abrieran y nosotros fuéramos a hacer el trabajo. Y había muchas patrullas ese día en moto, a uno de los que andaba ahí con nosotros pues se le sale un tiro y poncha la llanta de la camioneta. Y pues empezó la persecución ese día y cuando ya lo llevaba arriba, empezaron las patrullas atrás de mí en un fraccionamiento que se llama El Bosque Me Bajo, desciendo la camioneta, armado y paro en seco pues a los policías. ¿Qué onda? ¿Por qué me cilio? Soy de la gente y soy gente de fulano de tal. Todos me tenían rodeado pues, veo que uno me abraza por atrás, ¿no? Este podcast es patrocinado por Robert. Robert es un criptocasino y casa de apuestas que tiene más de 2.800 juegos de tragamonedas y casino en línea. Juegos como Blackjack, Ruleta, Baccarat y muchos más los puedes encontrar en esta plataforma. También puedes realizar apuestas en tu deporte favorito, no importa cuál sea, en esta casa de apuestas está. Robert se fundó en el año 2019 y hasta la fecha se ha comprometido en darle los mejores resultados a sus clientes. Soporte 24-7, actualizaciones en su página web y eventos y regalos dirigidos a la comunidad Robert. Robert ofrece hacer tus depósitos utilizando tarjetas de crédito o criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y Litecoin. También les debo mencionar que estas 3 criptomonedas las pueden comprar directamente en la plataforma. Lo único que tienen que hacer es darle clic en donde dice cajero y ahí los va a llevar donde las pueden conseguir. También los quiero invitar a que utilicen mi código, GUZGRI951. Si lo usan, les voy a regalar un dólar para que lo utilicen en cualquier juego del casino. Recuerda que tienes que ser mayor de edad para que puedas jugar en este casino. Hazlo de manera responsable y no apuestes lo que no tienes. Y bueno, vamos a empezar con este video. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en la Ciudad de México y les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro a una persona que tiene una historia muy interesante que nos quiere contar. Hola, soy con mi amigo el Güero Pato. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Adiós. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Y pues ahora sí que gracias por aceptar la entrevista. No, gracias a usted. Se va a poner muy bueno. Pues me gustaría que te presentaras un poco con la gente. ¿Cómo te llamas? ¿Qué ya tienes? ¿Y dónde eres? Pues yo me llamo Jonathan Morales López. Pues muchos me conocen como Güero Pato en el ambiente, en el que andaba. Y soy originario de Salina Cruz, Oaxaca. ¿Y edad? Tengo 32 años de edad. 32 años. Pues qué nos puedes empezar a contar de ti. ¿Cuál era tu función en lo que te dedicabas? Pues mi función fueron muchas porque yo empecé desde mero abajo porque, pues, para ganarme la confianza de las personas con las que yo labore y trabajé. Y, pues, yo me metí a este ambiente, pues, más que nada por las amistades, ¿no? Las amistades que, pues, a veces te endulzan el oído de que va a haber una fuerte cantidad de dinero que según vas a salir adelante y, pues, que no te va a faltar el pan de cada día. Por ejemplo, yo cuando llegué a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, que fue donde inicié en todo esto, pues yo antes de eso me dedicaba a cosas buenas. Trabajaba en la ciudad de Monterrey, trabajé en empresas importantes ahí, pues, por el buen camino. Y, pues, ahí en Guadalupe, Nuevo León, en la central de Abastos, ahí trabajaba yo una empresa que se llamaba Yesaki, cargando pollos, descargando pollos. Y ahí conocí a una persona originaria de allá, llevándome con el rollo, pues, de que iba a trabajar a una empresa que se llama Pinza, que es donde envasan todos los atunes, pues, que se reparte a nivel República Mexicana y exportan y todo eso. Y, pues, fui con la mentalidad de, pues, de salir adelante porque él me dijo que tenía uno, un tío que se encargaba de reparar los helicópteros ahí en los barcos atuneros y todo eso. Y, pues, fui, pues, la verdad fui, metí mi solicitud a esa empresa, no me aceptaron por los tatuajes, empezaron a discriminar por los tatuajes, que no era apto para estar ahí en esa empresa. ¿Qué edad tienes ahí? ¿Ande? ¿Qué edad tienes cuando no te hicieron dar trabajo? Como 18 años, 19 años, por ahí. Y, pues, no me quisieron dar el trabajo ni nada de eso y, pues, mi amigo ahí me dejó, me abandonó de la nada. Y, pues, yo como pude, pues, le busqué, pues, le empecé a sobrevivir y todo eso. Iba y descargaba los barcos de camarón y todo eso. Me pagaban 200, 300 pesos por barco. Yo vivía en las vías, ahí vivía, ahí dormía. Y, pues, de repente, pues, llegaron ahí unas personas y, pues, me ofrecieron el trabajo, pues, de ir a cuidar unas cosas. Bueno, ahí se le llama poste o algo así, cuidando a personas así. En una esquina me pagaban el turno de 8 horas 120 pesos. Me daban una hamburguesa. ¿Por ser poste? Sí, por ser poste. ¿Pero qué es lo que cuidaba exactamente? Pues, un punto de droga que, pues, sí se maneja una cantidad grande, pues, en esa, un punto de droga muy famoso ahí en ese estado. Que, pues, los que me están oyendo lo han de conocer y saben que no les miento. Y, pues, de ahí, ahí empecé yo en ese ambiente. Y, pues, la verdad, a mí se me hacía poquito 120 pesos y, pues, llegó la oportunidad de, de brincar un escalón más. Y, pues, me fui de vendedor, fui de vendedor, en el cual, pues, me ofrecían una cantidad supuestamente mejor a lo que, en pocas palabras, si vendía, comía. Y, si no, no vendía, pues, la verdad, mi comida era una coca y un pan, la verdad. Y, entonces, pues, a base de eso ahí estuve, me mandaron a una colonia, pues, a inaugurar una, una tienda y así. Y, entonces, pues, yo era muy astuto en un aspecto... Sí, yo era muy astuto en un aspecto de eso, pues, porque había personas que a veces no completaban para su dosis, pues. Les faltaba que un peso, que dos pesos y, pues, la verdad, yo fui adicto y yo me ponía en sus zapatos de ellos, pues. Y, pues, yo agarraba, la verdad, que me ganaran cinco pesos o dos pesos eran buenos para mí, pues, porque me salía para el pan y para la coca. Y, pues, yo los agarraba y había unos puntos de droga que, pues, que no, no hacían eso. Y, entonces, había unos que sí vendían el 100, como lo dicen allá y, pues, yo me puse, así como dicen ellos, las pilas. Entonces, el sobre ese de la dosis yo lo partía por la mitad y les vendía de 50 pesos sin permiso de, pues, de los señores, pues. Y, pues, y como vieron que yo empecé a clientarme, a clientarme, a clientarle y ya vieron que empecé a procesar y, la verdad, pues, empecé a construir mi casita porque ahí estaba una cementera ahí en la pura vía. Empecé a caer tarimas de madera, pues, y construir mi casa. Una casa improvisada. Es una casa improvisada en el cual yo la iba a utilizar para, para yo seguir laburando, seguir vendiendo y todo eso. Y ya di cuenta que, pues, de ahí me fui y acliente esa, esa tienda. La acliente. Pues, me iba bien. A veces ya levantaba al día, para mí, para mí, 3 mil, 4 mil pesos al día de, de venta. Y, pues, llegan otras personas, pues, metiéndoles ideas a, a los señores y así, con envidias y todo eso. Pues, me quitan la tienda y me mandan a otra, a otra tienda a inaugurarla. Y, no, pues, igual hice el mismo procedimiento. Igual como vieron que, que, pues, yo salí adelante de todas maneras. Nunca, nunca, nunca agaché la mirada y nunca me sentí menos de, de nada. Y dije, no, pues, le voy a dar para adelante y, y a ver qué sale. Y, entonces, pues, empezaron otra vez las envidias. Todos, todos los personajes que, que elaboraban en ese tiempo, pues, abandonaron a, pues, a la persona esa. Por, porque otra persona les había ofrecido otra cantidad, pues. Y, pues, pues, la verdad, pues, yo creo que por necesidad, por ganar otro, otro poco más, pues, abandonaron a ese señor. Y, ahí es cuando ese señor me brinda la oportunidad de ascenderle puesto. De, de dar cuenta de, de partir los puntos de droga, de maquilar, de, de todo, pues. Me brinda su confianza y, y, pues, la verdad, me enseñó muchas cosas ese señor. Y siempre se lo voy a agradecer porque aprendí muchas cosas de él. No me siento orgulloso ni, ni importante porque, la verdad, esa vida no deja nada bueno. No, simplemente es el momento que vives. Es el momento que vives y, la verdad, pues, a los que ven este video, la verdad, yo no se los recomiendo. Porque si no acabas en, en la tumba, acabas en la cárcel. Entonces, ese señor me empezó a brindar la oportunidad y, pues, ahí fui escalando, escalando, escalando. Y, fui puntero, fui halcón, como los conocen muchos. Fui líder de ellos, este, luego líder de las tiendas. Yo mismo, yo mismo maquilaba, yo mismo embolsaba la droga y así. Hace cuenta que el señor me decía que, por ejemplo, de un kilo de, de algo tenía que sacar yo cien bolsas. Y, a veces, me salían 110, 120. Y, pues, la verdad, yo siempre he sido humilde, pues, nunca me ha gustado dar lo que no es mío. Y, siempre, yo apartaba eso que me salía de más. Y, eso era lo que le gustaba al señor, pues, de que yo siempre le salía con cuentas, con cuentas claras. Y, así, 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 empecé a ascender, ascender, ascender. Y, igual, se presentó la, la oportunidad de, de ascender un poco más, pero, porque empezaron a llegar las envidias. De que, como vieron a uno ya con moto nueva, ropa nueva, ya sabes. Y, empiezan y nos quitaron todo lo que era la venta de ahí, de Mazatlán, Sinaloa. Y, entonces, el señor, el señor ese, la verdad, ya me había brindado la confianza de todo. Yo le iba y le dejaba a sus hijos al colegio, le cuidaba a su beba, estaba en su casa. De cuenta me quería como un hijo el señor. Y, y me dice él, que si, yo lo seguía a donde iba él. Y, él me, me comentó, pues, que, que él había pertenecido, pues, al ejército y todo eso. Y, y, pues, yo le hice un comentario también, no sabes de qué, le digo, a mí no me gusta hablar nada de eso. Le digo, yo también pertenecía a eso, le digo. Y, pero vamos a darle pa'lante, le digo, ¿usted dónde vaya? Yo voy. Y, vámonos. Entonces, en ese tiempo, pues, estaba la guerra allá en, en los Mochis, Sinaloa. Allá, y, pues, la verdad, estaba bien feo. Todo el que iba pa' allá, pues, regresaba embolsado y, y en pedacitos, pues, ya sabes. Los mandaban hasta allá, hasta, hasta Mazatlán, Culiacán, donde sea. Y, entonces, me dice, él no sabe de qué, hay que ir, pero vamos a ir a, a trabajar con otra persona. Porque yo estaba trabajando, pues, con el señor, con el patas cortas. Y, pues, estaba yo trabajando con él y, pues, me mandan con esa persona que nunca pensé que iba a hacer sus locuras, de andar traicionando a la gente. Y, pues, me fui para, para los Mochis, Sinaloa. Y, pues, ahí me ascendieron de, de pistolero. Estuve de pistolero ahí, estuve en la guerra, estuve en varios enfrentamientos, varias balaceras. No te voy a decir que, de primero, como dicen muchos, no, es que yo tengo la sangre fría y que esto y que lo otro. Y, la verdad, sí se siente un miedo. Un miedo, pero de adrenalina, de que si son ellos o eres tú. Ahí es donde se va el miedo. Ahí es donde se va. Bueno, yo lo conozco así. El miedo es el que te hace actuar, pues, el que te hace actuar de que no quieres que te pase algo. Como dicen otros, de que lloran en su casa, de que lloran en la mía, pues. Pero para ser pistolero, ¿te entrenaron? Pues, ya traía yo un adiestramiento y, aparte, pues, ahí con las personas que, que estuve, que todos, la mayoría con los que anduve, todos. ¿De dónde venía tu adiestramiento? Pues, de la militar. ¿Eras militar también? Ajá. De todo eso y estuve con personas que, que, bueno, la mayoría que andamos en Mochis, todos eran exmilitares, marinos, exgobierno y todo eso. Y todo eso se aprendió ahí, pues, porque no querían a otras personas que no supieran nada de armas y todo eso, porque la guerra estaba muy fea. Estaba muy fea y, y pues, ahí empecé yo, empecé a, a oírme, ¿no? Que el, que el, a mí en Mazatlán se conocían como el güero. El güero, el güero, el güero, el güero, el güero. Porque, la verdad, también era muy mencionado ahí porque yo andaba sobre las personas que también andaban robando, andaban quitando a las personas que, lo poquito que ganaban, andaban asaltando. Y muchos lo saben, yo sé que muchos me están viendo y, y pues, muchos a lo mejor me tienen coraje o algo. Y, pues, yo lamentablemente, pues, yo andaba en ese ambiente y, pues, ya no había hojas vueltas atrás más que seguirle para adelante, porque ahí no era de que, de que sí o no. Y así, pues, y la gente, pues, me empezó a, así, eh, güero, que, ¿sabe qué? Y, anda, y yo bajaba a las colonias, así, la verdad, y agarraba, atero, se los entregaba a los policías, se los entregaba, la verdad. Pero ya bien, ya bien castigados. No, no, nunca les pegué, siempre, no, nunca les pegaba, siempre los agarraba y los entregaba. Me di cuenta que eran como, me decían a mí los jefes, ¿sabe qué? Empapélalo. Y, ya, pues, yo iba por unas cosas para ponérselas y para que se fueran a guardar un rato allá a la escuelita, pues, para ver si recapacitaban y no volvieran a lo mismo. ¿Empapelalo lo que es? Empapelalo, da de cuenta que meterle cosas, droga y esas cosas, pues, un arma o algo. Para que se refunda más tiempo. Sí, por lo máximo que les daban eran seis años, cinco años, siete años. Pues, que los señores, pues, no eran, no eran malos, pues. Y, pues, nomás esas se iban y se guardaban y ya hasta ahí. Y la asa, pues, a veces sí entendía, a veces no entendía, a veces salían a lo mismo. Y así, porque ahí todo en Sinaloa, pues, la verdad, no estaba permitido las extorsiones, los robos y todo eso. ¿Secuestro o nada de eso? No, no, nada de eso. Secuestro o nada de eso. Eso no estaba permitido. El que anduviera siendo, pues, acababa mal, la verdad. Acababa muy mal y, pues, no estaba nada permitido. Entonces, te sigo contando, andaban los mochis Sinaloa y ahí fue cuando me pusieron el pato. Porque me decía el señor que me dio la oportunidad que siempre la, acá con todo, que la siempre andaba cagando, pues, que siempre andaba, andaba bien acelerado, pues, que andaba para ahí y para abajo. Porque, pues, la verdad, estaba muy duro ahí, pues, y ellos me decían, ¿sabe qué? No salgas. Y dicen, no salgas, no te metas a Tales Colonia, no te metas a Topolobampo porque está lleno de esto, está del otro. Y, pues, la verdad, pues, pues, uno estaba chavo y, pues, se la hacía a uno fácil, pues. Y, pues, yo iba y me metía. Yo iba y me metía y, pues, hacía de las mías y me iba. Y, pues, y así empecé a, a mencionarme y a mencionarme y ahí anduve en mochis, todo, todo eso. Me, me castigaban porque no entendían, no obedecían, me castigaban, me mandaban a otras partes, a otras zonas de guerra para ver si, pues, ya sabes. Pero, ¿qué era lo que no obedecías? Pues, de que me decían que no hiciera, que no hiciera algo y iba y lo hacía, pues. Por eso me decían, pato, porque era bien cagazón, me decía el señor. Dice, ay, qué, wey, tatito, voy a decir, pato, que la verdad, nada más la vives cagándome, me dice. La verdad, dice, tú no entiendes, dice. Te dice uno que no hagas las cosas, vas y lo haces, dice. Las cosas no se hacen así, las cosas son con, con la cabeza, tienes que pensar, me decía. Y para entender un poco mejor, un ejemplo, que, alguna cosa que te hayan dicho y que no lo hacías. Por ejemplo, que a veces me decían que, por ejemplo, ir por alguien, un contra o algo. Me decían, ¿sabes de qué? Este, de, ve por fulano. Y entonces, la verdad, los señores lo que tenían, que cuando había niños y había mujeres, no se hacía el trabajo. Y yo era de las personas que, que yo no entendía eso. Y a fuerza me lo quería llevar. Y me lo llevaba, lo llevaba. Pero los señores, que lo que no les gustaba, que se calentaba, pues, que agarraban mala fama y todo eso, pues, de, de que, porque se asustaban los niños, pues, y las mujeres. Y me engañaban acá, de hecho, me mandaron hasta San Luis, Río Colorado, hasta allá. Me mandaron a ver si, a ver si me mataban por allá porque no entendía, pues. Y, pues, allá estuve también, dándole allá en San Luis, Río Colorado. Y otra vez me dicen, no, ¿sabes qué? Agresalo para atrás. Y me agresaron ahí unos mochis y, igual, a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo. Eso que me cuentas, ya, a todo esto, cuando te fuiste a San Luis y andabas en, en este, los mochis, eras pistolero. Sí, ya era pistolero, ya era pistolero. Y entonces, pues, ahí es. Exactamente, ¿cuál es la función de un pistolero? Un pistolero, pues, andar de sicario y en cualquier enfrentamiento, pues, tienes que accionar. Si hay que cuidar a un jefe, pues, tienes que cuidarlo. Pero, por ejemplo, si un cartel tiene, no sé, 200 pistoleros, o sea, los 200 están, están guardados en su casa, en casas de seguridad. Sí, te la vives guardado. Por ejemplo. Si te hablan, vámonos. Sí, la verdad, cuando era zona así, peligrosa, así, como le dicen ellos, de guerra y todo eso, pues, nada más guardado. Ahí vas a comprar tu mandado, 5 mil pesos, tu mandado, tu oficina. Salía a trabajo, salía así, nada más lo hacía así, otra vez para atrás. Y, pues, yo, la verdad, no entendía. Así me andaba paseando ahí con el fulano. Lo andaba paseando ahí como que si fuera un trofeo para mí, pues. Y eso no le gustaba a los señores. Y ya di cuenta que, pues, así me traían castigado y castigado y castigado. No entendía hasta que una vez hablaron conmigo, eh, ¿qué onda? Dice, nunca vas a entender, dice. Y déjate de cosas, dice. Bien. Me dijo la persona que me inició. Me dijo, habló conmigo que conociera de la vida. Que madurara, que no se aceleraba porque iba a acabar acelerado. Ahí también, ¿ya tenías 18 años todavía? No, ya estaba más grande. ¿Qué ya tenías? Ya como unos 22, 23 años. 22, 23. O sea, que más o menos fue en el año, ¿qué? ¿2010? No me acuerdo, más o menos. De año no me acuerdo, nada más de mi edad. Ah, pues, a ver, si tienes 32. Sí. ¿Y tenías cuánto, 22? Sí. Pues hace 10 años, Simón. Sí, 2011, 10, 11, más o menos. Por ahí, más o menos. Y así, pues, y empecé a decir con mis cosas, pues. Y empecé a dar los consejos del señor ese. Tranquilo, esto, el otro. No malgastes tu dinero, me decían. No malgastes tu dinero y esto y el otro. ¿Cuánto ganabas en ese entonces? Pues me pagaban como 5 mil pesos en la quincena. ¿5 mil quincenales? Sí, 5 mil quincenales me pagaban, la verdad. ¿Vendrían siendo, en la actualidad, con la inflación, unos 7 mil, más o menos? Sí. ¿7 o 8 quincenales? ¿Quincenales? No, eran 5 quincenales, venían siendo como 2 mil 500 por semana. Eran los que me pagaban, pero era la comida que me daban y, pues, para tus tarjetas de teléfono y la gasolina del carro y así. Pero era con la persona esa que empezó a traicionar a todos. Pues yo, la verdad, yo no me quería ir con esa persona, con el señor Namazo. ¿Con Namazo? Yo no me quería ir. Yo estaba a gusto con la dinastía que sigue ahorita firme. Yo estaba a gusto ahí, más que, pues, el señor lamentablemente lo agarraron y, pues, a mí me mandaron para allá, según, de apoyo y así, pues. Y, pues, a mí no me gustó ese cambio, pues. A mí no me gustó nada de eso y, pues, ni modos, tenía que acatar órdenes y así. Y ahí estuve en Mochi, estuve dándole mucho tiempo ahí, muchos años. Estuve ahí, se empezó a limpiar, empezamos a ponerlos. Yo, la verdad, yo era de los que le salía, pues, y me metía a las colonias. Yo, la verdad, yo el rifle, la pistola y todo eso lo dejaba ahí y me salía a la calle. Como andaba tatuado me hacía pasar como cholo. Y iba a los puntos de droga de los, de los contras, pues, y ahí estaba, y visualizando y todo eso. ¿Alconeando? Sí, visualizando nomás, nada más viendo nomás a ver cómo era el movimiento y así. Porque ya había, ya había dado los consejos del señor, pues, que fuera más inteligente, para que me fuera bien. Dice, sé más inteligente, dice, no seas acelerado porque vas a acabar mal. Dice, vas a acabar mal. No, está bien. Y ya di cuenta que, pues, ahí anduve todos esos moches poniendo y poniendo y, pues, me empecé a levantar. Me empecé a levantar con los puntos, así, me empezaron, me empecé. O sea, que cuando decías que ibas a hacerte pasar como un cliente normal, ibas a ver dónde estaban los puntos para luego ponerlos y que... No, no, yo iba por ellos, yo iba, no, por... O sea, pero dices tú que ibas como civil, por así decirlo, ¿no? Sí, de civil. ¿Cómo, no, Simón, dame una madre? Sí, ¿compraba? No, convivía ahí con ellos también, convivía ahí con ellos. ¿Luego regresabas con la gente? Yo solo, yo y otro señor. Pero ya, ya bien equipado. Ya, sí, con un señor que le dicen, el teniente parca. Ok. Yo y ese señor nomás andábamos, nomás, no. ¿Iban y qué les decían? No, pues, trabajas o ya sabes. O sea, como diciéndoles, ahora jalas para nosotros. Sí, ahora jalas. Ya no jalas para otra gente. Ya nosotros nos encargamos a la otra gente y, pues, ya los cuidamos a ellos, pues. Ya los estamos cuidando y así. Les damos la seguridad, pues. Y a ellos lo que les gustaba, pues, en ese tiempo, pues, la verdad, sí, por medio de la droga, pues, ya nos estaban, ya nos estaban, ¿cómo se llama? Alivianando, como dicen, pues. Por ejemplo, las libras del cristal le salían como 18 pedazos. Y esos 18 pedazos, pues, tú los vend... Te lo... Te lo daban 4 mil pesos. Ponle 4 mil pesos y ya di cuenta que tú le decías al vendero, ¿sabes qué? Te tienen que salir 70 sobras de punto 4. Me das mis 4 mil y tú te quedas con 3 mil. No, pues, está bien. Y así empecé y, pues, me empecé a oír, a oír, a oír, a oír. Y yo empecé con una mujer. Una mujer que era, ¿cómo se llama? Era ahí también drogadita. Yo le brindé la confianza a la muchacha, pues, ahí de Mochis y le empecé a dar su moto. Porque a mí ya me estaba yendo bien. Empecé a dar su moto. Y así, pues. Y ya empecé a oírme ahí. Y ya me hicieron mi corrido y todo eso. Y los jefes, pues, estaban al 100, pues. Ya miraban que ya casi no la regaban ni nada de eso, pues. Y en una de esas, pues, me aceleré. La empecé a, pues. Pues, como dicen todos, a cajetear. Y, pues, de ahí me mando de nuevo a Mazatlán, Sinaloa. Castigo. Castigado. Así como las empresas de que. Sí. Este ya sabes que mándalo a la verdad allá para el sol. Ándale. Para que renuncie. Sí, no, mándalo para allá. A ver si es cierto que anda muy acelerado. Sí, y en este mundo sería mándalo para Mazza para que ya lo remanguen. Sí, porque ya se había puesto caliente ahí en Mazatlán, pues. Y también, pues, con doble plan, pues, como yo empecé ahí y conocí a toda la gente que. Los que se andaban volteando y los que andaban haciendo sus cosas, pues. Pues, ahí me quedé. Y ahí empecé a conocer gente y así. Y, pues, ahí me mandan con el señor. Camilo, me mandan con él. Ahí lo conocí. Que lo único que le puedo decir, pues. Uno de los mejores patrones que me tocó, la verdad. Porque los otros nada más me daban lo que era. Y acá con el señor, pues. La verdad, pues. Puro carro de lujo. BMW. Y así, pues. Buenas armas nuevas. Y me daba mi sueldo. Y aparte me daba un poco más. Y así, pues. Pues, caí como en colchón de. Un viejo más castigado, seguro. Sí, caí en un colchón de esos. O castigame más seguido, no sé. Y, pues, ahí empecé con el señor, pues. Y yo di cuenta que, pues, ya él me da mi mando, pues. Me hace jefe de sicarios. Ya de sicario o pistolero, pues, ya él me da el mando de jefe de sicarios. Pues, yo lo único que me encargaba, pues, era cuidar a él. Darle seguimiento a él. ¿Cuál es la función de un jefe de sicarios? Pues, yo cuidando al jefe, pues. Sí. Yo era como su escolta personal, pues. Yo y. ¿Un jefe de sicario es eso? Sí. Bueno. Haz de cuenta que yo mandaba. Bueno, en general, en cualquier cartel. Cuando dicen, no, pues, su jefe de sicarios. ¿Exactamente qué es? Este, pues, a mí, en lo regular, a mí lo, pues, yo cuidaba al señor. Yo siempre andaba, donde se movía él, yo andaba. Si él le tocaba tomar en un lado, yo siempre andando como un anillo de seguridad, dando seguridad. A veces me tocaba estar al lado de él. Y a veces la demás gente que yo traía a mi cargo, pues, andaban alrededor nomás patrullando. Y así. O sea, que si había una bronca, pues, te caía a ti. Si uno de tus sicarios te cagaba, o sea, en este caso Camilo te cagaba el palo a ti. Sí. Ok. Y tú tienes que cagar el palo a él. O sea, así. Como un gerente, pues, básicamente. Sí, pero no, nunca me decía nada. Siempre, siempre me dejaba hacerle, porque él sabía que, pues, que yo siempre le fui leal, pues. Y siempre le saqué el trabajo. Él me decía, hey, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Y la verdad, yo no mandaba a nadie. Yo iba personalmente. La verdad, yo iba personalmente. Y yo creo que era lo que a él le gustaba, yo creo. Que siempre yo iba personalmente. ¿Sabes qué? Se quedó el trabajo y vámonos. Se quedaba el trabajo y todo. Pues, ya nos teníamos que ir para allá, para la capital. Para allá, para Culiacán. Teníamos que irnos para allá. Y ahí empecé con él y también a oírme, pues, con él, con él, con él, con él, con él. Empecé a conocer muchas personas importantes por medio de él. Personas que nunca conocía. Y así me llevaba juntas, me llevaba esto, me llevaba lo otro. Siempre andaba en cualquier movimiento con él. Andaba para todos lados. Pero la verdad, no deja nada bueno eso. Ok, entonces, pues, andabas en jefes de carios. ¿Cuánto ganabas ahí? Pues, ahí ya, pues, la quitaria de la empresa era como, como ocho mil, ocho mil, diez mil pesos. Pero el señor ya me daba más. Me daba otros diez mil o así. Me daba cinco mil diarios a veces. O me daba, ahí me daba mil pesos a veces para comer, para una comida. Me daba mil pesos. Pues, ¿quién no va a estar a gusto así? Eh, desayuno mil pesos. Eh, comer mil pesos. Cena mil pesos. Andaba a gusto, pues. Y, pues, uno, pues, valora eso, pues, porque no cualquiera te suelta esa cantidad. Porque a veces las quincenas no llegaban. Tardaban. Tenían dos, tres, cuatro semanas y el señor respondía por eso. Él no nos tenía sin quincenas. Ahí le va, ahí le va, y ahí le va, y ahí le va. Y, pues, uno, pues, se quedaba acá. Ya cuando llegaba, pues, también nos alivianaba. Cualquier trabajo que salía también nos alivianaba y así, pues. Y, pues, él se compraba algo así, ropa y, o algo así. Ropa y así en una, en una tienda o algo así. Pues, él, era lo que él tenía que, a ver, agarren todos una moda de ropa y zapatos. Y no creas que una camisa de cien pesos, cientos pesos, camisas de tres mil, dos mil quinientos. Oye, yo, la verdad, nunca había usado ese tipo de ropa, la verdad. Pero tú vienes de familia muy pobre. Sí, la verdad, sí. La verdad, sí, ¿para qué te voy a decir que una...? Y también eras cholo. ¿Cómo cholo? ¿Cholillo? Solo. ¿Pandillero? No, nunca fui pandillero. Nunca fui pandillero. La onda de los tatuajes. Me gusta. ¿Te gustaban? Sí, me gustaban bastante. Bueno, me gusta. Ahorita ya no, pues. Ahorita ya me los quiero quitar. Sí. Sí. ¿Por qué? Ya, ya estoy. La verdad, ahorita ya ando por otro camino ya que... Que ya no... Ya eso que pasó, pues ya es pasado, ¿sí me entiendes? Porque la verdad no aprendí nada bueno de eso. La verdad, todo... Y, por ejemplo, ¿nos puedes contar alguna de tus misiones? ¿Qué? ¿Mis misiones? ¿Alguna misión que te...? O bueno, es que cuando estás dedicándote a eso, vemos que, no, pues ve, haz esta misión, tráete esto. O ve por tal persona. O sea, ¿cómo es hacer eso? Pues, primero que nada, yo me organizaba. No siempre... Bueno, cuando te conté que era bien así, acelerado y que no entendía. Ya acá con el señor, cuando llegué a Mazatlán, pues ya... Yo ya coordinaba un poco más las cosas. Ya las pensaba más. Me decían, no, ¿sabe qué? Tal persona está en tal lugar. Pues, la verdad, yo actuaba así. Yo mandaba a alguien en una moto y... ¿Sabe qué? Campanealo. Quiera sale, quiera se mete y así, pues. Ya unos tres días, cuatro días dándole seguimiento. Y, ¿qué onda? Ahí está, sí. Ah, bueno, pues... Ahí voy. Ahí voy por él. Y, pues, iba. Nomás, pero por lo regular era para que se metieran a... Al aro, pues. A la de que se alinearan con uno, pues. Ahí en Mazatlán, pues, ya me tocó más relajado, la verdad. Con el señor ya me tocó más relajado. Lo más fuerte era Mochis y San Luis Colorado, la verdad. Y... Qué Tamaulipas, ni qué Tamaulipas. O sea, cuando se escucha siempre... No, que un levantón. Fíjense, un levantón. Que lo veo mucho en... Pues, en algunos documentales, ¿no? Que entrevistan así a ex-sicarios. No, pues yo daba levantones. Y, pues, uno... Pues, la gente en general, la que no conoce, pues, uno piensa... Levantones. Ah, pues, levanta a cualquier persona porque sí, para secuestrarlo. Hay gente que tiene esa idea, ¿no? Sí, esa tiene esa idea. Tiene esa idea de que... Ah, pues, yo soy ex-sicario. Era sicario y daba levantones. Ah, pero, ¿por qué la gente inocente? O sea, piensan que... Pues, eso, pues. O sea, pero en sí, cuando uno es sicario, o sea, vas por una persona específico. Sí, por una persona que ya cometió un error, pues, que ya se metió en cosas que no se habían metido. Sí, o sea, para aclarar eso. Porque luego la gente ahí se confunde, pues. No, pues, levantones le llaman para allá, para Tamaulipas, para aquellos lados. Sí, pero en general la palabra, pues, ya ves que la utilizan. Utilizan, pero la mayoría que usan eso, pues, son los secuestradores, pues. Son los que se dedican a secuestrar y todo eso. En tu caso, cuando la mayoría de los levantones que tú hacías era para... Oye, ¿qué onda? ¿Estás trabajando para fulano? ¿Qué onda? Mejor trabaja para nosotros. Sí. Que se alinee, ¿a eso te refieres? Que se alinee, pues, de que se quede con uno. Ajá, ¿y ellos se tienen que comprar a ti? Sí. Que comprar la mercancía. Y aparte de eso, ¿tienen que dar una renta o algo así? No, a mí no me compraron la mercancía, me la compraron a la empresa. Ah, ¿se por eso? ¿A la empresa? Sí. Pero ellos, o sea, ok, yo le compro a esta empresa. La empresa de Camilo, nomás. Ajá. Pero aparte de eso, ¿tienen que dar un derecho de piso, por así decirlo? No, no, nunca se cobró piso ni nada de eso, no. Eso no está permitido en Sinaloa. La verdad, sea lo que sea, los señales tienen bien cuidado todo eso. Los que están ahorita sentados en la silla y todo eso, la verdad, no se permite... Eso, secuestros, extorsiones, andar cobrando cota. Imagínate, andarle cobrando cota al que vende chicles. Pues como que no, yo creo que también son humildes y saben cómo se ganan el centavo de cada día para comer. Y pues yo, la verdad, yo los admiro en ese aspecto porque todo eso lo tienen bien controlado lo que es Sinaloa y todo eso en esos aspectos. La verdad de que no secuestros, no extorsiones, no robos, no... Además, si te ven pegándole a una mujer o algo así, vas para arriba para que entiendas. Y una tabliza. Sí. El ahí mamá le dicen... Hay un video, ¿no?, donde le están pegando a una persona que le están dando hasta con un chicote. No sé si lo has visto. No, eso no lo he visto. Es que hay un helicóptero y lo dicen, ah, ahí viene el boludo, vámonos. No, no, siempre, siempre no, se fue para el sur. Y le siguen. Y van y el vato y le dicen, pídele perdón a tu esposa, perdona, mi amor. Como un correctivo, pues. Anda, 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 sí. Y lo van y lo tiran. Y luego también se ve otros videos de que, pues, a los rateros que los... ¿De quiénes? Ah, ah, ah. Ahí disculpen mi gente, es que suena ahí un teléfono. Oye, ¿y cómo es que terminas en la cárcel? ¿Dónde te agarraron? ¿Haciendo qué? Este, de... Yo fui a hacer un último trabajo en el parque de Bonfil. Ahí, que viene siendo el... Pues, el embarcadero ahí de Mazatlán, Sinaloa. Ajá. Ahí fui a hacer un último trabajo, pues... ¿De qué? Pues, fui por una persona que... Pues, que no tenía que andar ahí en los terrenos esos que no le correspondía. Y fui por él. Y, pues, doy cuenta que empezó el seguimiento, pues. Yo desde ahí me di cuenta porque, la verdad... A cada trabajo que iba, nunca había autoridades, pues. Siempre se hablaba, pues, para que ellos se abrieran y nosotros fuéramos a hacer el trabajo. Y había muchas patrullas ese día en moto y... Y, pues, ahí circulando las patrullas. Ustedes ya habían dado la orden, dirían, vamos a trabajar, que no haya nadie. Mmm, sí, la verdad, sí. Y, diréis, lo contrario. Sí, pues, es que esa persona se iba a llevar para allá, para la capital, pues. Ya sabes, al interrogatorio, pues. Yo además me encargaba de subirlos y ya, y ya, aquellos señores ya... Ellos ya decidían lo que iban a hacer. Y así, pues. Y entonces, pues, empezó la persecución y... Pues, la verdad, es que había muchas, muchas, muchas trabas ese día, la verdad. Como que, ya uno ya presentía de que iba a valer cacahuate. Porque primero andamos dando la vuelta, porque el fulano ese, según, iba a... A un celular, algo así, ¿no? Y, pues, el que le estaba hablando de su celular, pues, lo estaba poniendo, pues. Lo estaba poniendo y... Pues, ya ahí andamos, pues. A uno de los que andaba ahí con nosotros, pues, se le sale un tiro y... Y poncha la llanta de la camioneta. Y, pues, de ahí, pues, uno empezó, pues. Dije, no, pues, ¿qué está pasando? Por algo está pasando eso. Y a uno de los muchachos que iba ahí con nosotros, la verdad que... Dice él, ¿sabe qué? El jale no se va a hacer. Me decía él que tenía miedo. Tengo miedo, me dice. Digo, ¿por qué tienes miedo, güey? Le digo, cálmate, güey. Digo, cálmate. Y esto y lo otro. Y el muchacho se nos ponía en lugares estratégicos. Se ponía fuera del batallón de los soldados y todo eso, pues. Y yo, acelerado, me quería bajar por él. Me quería bajar por él. Y me quería bajar por él. Y él no me permitió. Y, pues, empezó la persecución ese día. Y cuando ya lo llevaba arriba, ya empezaron las patrullas atrás de mí. Y era cuando yo ya sabía que ya había valido cacahuate. Entonces, en un fraccionamiento que se llama El Bosque, me bajo desciendo la camioneta armado. Y, pues, paro en seco, pues, a los policías. Le dije, ¿qué onda? Le dije, ¿qué onda? ¿Por qué me sirve? Le digo, soy de la gente y soy fulano de tal. Y así, así. Y soy gente de fulano de tal. No, no, pues, dale para allá. Y, pues, yo no sé por qué le seguí el rollo al policía. No, pues, dale para allá. Pues, yo, rumbo a la Petsi, pues. Con tanto a las cámaras. Pero cuando elegiste que eras gente de tal, de Camilo. Sí, Camilo. Bueno, otra. Bueno, Camilo, pues. Sí, Camilo. El señor Camilo. Y ya di cuenta que, pues, ya me fui toda la carretera rumbo para allá para, para, ¿cómo se llama? Para allá, para Billunión, todo por allá. Todo eso. Y entonces yo le hablo al señor Camilo. Le digo, oiga, ¿qué? Le digo, la neta, me vienen siguiendo así, 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 así. Y esto, lo otro. Le digo, ¿qué? Voy a cambiar la camioneta. Voy con el compa fulano de tal. Le digo, allá. Cambié la camioneta. No, pues, jálate. No, pues, jálate. No, pues, ya cuando iba llegando ahí a Urias, pues, ya me tenían rodeado todos. Todos me tenían rodeado, pues. Yo, verdad, como era bien acelerado, pues, luego, luego subí el rifle del tablero. Subí el rifle del tablero y, pues, quería accionar. Y entonces el muchacho que iba al lado, porque me dijo que tenía miedo, pues. Me dice, ¿sabes qué? Bueno, nos van a matar, güey. ¿Cuántos eran? Éramos cuatro. ¿Y ellos? ¿Ellos? ¿Los policías? No, un montón. ¿Te valió verga y querías trenzarte con todo? Sí, la verdad, sí. Yo era bien acelerado, la verdad. Me quería pelear con ellos. Porque yo era de las personas que decían, ah, la cárcel. Me muero en la línea. Decía yo, no, me voy a morir en la línea. Y así. Y ese amigo, pues, me bajó el rifle del tablero, pues. Porque yo manejaba dos rifles, pues, traía un cuerno, traía un R. Siempre traía y, pues, una corta. Y la verdad que ese día se, no se hizo nada. Me dice, me bajó el rifle y me dice, ah, qué, quita seguro, quita todo. Y, pues, pues, quité el tiro, el tiro de arriba lo quité y todo, pues. Ya descendí en la camioneta y, como traía una Pathfinder 2015, pues, de arriba la camioneta metida al pechotear. ¡Pum! Y ahí llegan y mi esposa. Pero empiezo a charolear, pues. Empiezo a charolear. Y ya no funciona. Y es cuando, cuando el señor Camilo, pues, empieza la guerra con el señor Lamaso, pues. Porque, la verdad, el señor ese dijo que para adelante, pues, que nosotros no éramos indispensables. Que siempre iba a haber gente que, que iba a ocupar nuestro lugar. Y de ahí empezó. Pues, me mandan. Me mandan para. Dices tú que no funcionó en la charola. Cuando sí funcionaba, ¿cómo era? No, pues, te dejaban ir. Si te paró un policía, o sea, ¿por qué razón te pudiera parar? Porque la camioneta estaba bien placosa, pues. Te paran. Te paran. ¿Qué pasó? No, pues, soy fulano de tal. Gente de fulano de tal. Y, ah, órale, ya está. Y ya ellos checan, pues. ¿Cómo checan? Checan, pues. Empiezan a preguntar. Y, ah, sí, Simón. Y así, la verdad, pues, ya nos conocíamos. Como yo iba con, iba con el señor, la verdad. Yo siempre iba para todos lados con el señor. Y, la verdad, pues, cuando se repartía la nómina. Pues, ahí te miraban, pues. Todas las autoridades te miraban. No, la nómina ahí te va. Órale, órale, órale. Y, hasta ahí, ya sabían qué onda con uno. Y, la verdad, pues, a veces. Pues, todo es corrupción, ya sabes. La verdad, cuando me, a veces me paraban. Así de la nada. Los estatales me paraban. Eh, párate, porque ya me conocían. ¿Sabes qué, güey? Te vas a topar a los marinos. O algo así con, que no funcionaba la charola. Me quitaban todas mis armas. Y se las llevaban ellos. Y yo me quedaba limpio. Y, al último, pues, allá se juntaban en un Soriana. Y ya se las entregaban al señor Camilo. Él entra, ahí le va, ahí le va. No, pues, ahora sí. Y ya está ahí. Y, pues, ya sabes. Boachera, todos los estatales y así. Tome y tome. Y de fiesta, pues. Es cuando funciona la charola. Pero cuando ya no funciona, es porque vas para adentro. Y vas para adentro. Y ese día no funcionó por culpa de ese señor. Ese señor. La verdad que... Ah, pero, este, dices tú que Camilo ya sería en guerra con él. ¿O ya estaba? No, ahí empezó la guerra. Ah, a raíz de tu captura. Por nosotros, sí. Por nosotros, pues. La verdad. La captura de nosotros y así, pues. Y, pues, empezaron a levantar corredos al señor, pues. Que según se había volteado a él, pues. Que se había ido con otra línea y acá y todo eso, pues. Cuando caemos allá. Que nosotros nos recibieron ahí en el penal. La verdad nos recibieron bien. La verdad nos recibieron bien, pues. O sea, ¿te agarraron? ¿Dónde dijiste? En Mazatlán, en unos días. ¿Y de ahí a dónde te llevaron? De ahí me llevaron a... ¿Cómo se llama? La municipal. Llevaron allá a la municipal. Los separos de la municipal. Llevaron, llegaron a interrogarme los soldados, la marina, estatales, todo. Y así, pues. ¿Interrogar de buena manera? Sí, de buena manera, sí. ¿Qué onda? Tú eres fulano. Y así, no, pues yo no soy nadie, no sé qué onda, lio. ¿Por qué te habían agarrado? O sea, ¿qué te sacaron? No, pues el... Armas, no más. Se había levantado ese. Se había la persona esa. Ah, secuestrado y armas. Sí, el secuestrado y armas. Fue portación de armas de fuego y posesión de cartuchos. Secuestro, posesión de droga. Y... ¿Cómo se llama? Por transitar en un vehículo robado. ¿Sí era robado? No sé. Pues a eso me lo metieron. No, pues la verdad, el señor, el... Eso, la verdad, ellos lo fabricaron. Porque el señor siempre nos traía en puro mueble, pues, derecho, pues. Siempre nos cuidaba. O le digo que fue el patrón que mejor me tocó, pues. Porque siempre nos traían vehículos chidos y... Y todos legales, pues. Y así. Y de ahí, vámonos a la cárcel. O sea, de la municipal, ¿te llevaron a dónde? Ayer los separos. Fue cuando me interrogaron los soldados y la marina. Ajá. Sí, para eso me lo metieron a la marina. Pero cuando te preguntaban, ¿tú te hacías el desentendido? Yo no sé. No, yo no sé nada. No sé de qué me hablas. ¿Y qué te decían? ¿Y por qué lo traías? ¿Por qué lo traía? ¿Quién es tu patrón? ¿Quién es esto? ¿Quién es lo otro? Ya sabes, empiezan ahí. No, que te voy a dar agua. Que te voy a dar toques. Pues, haz lo que quieras, le digo. Yo no sé nada, le digo. Ellos me agarraron en la calle, le digo. Y me subieron, le digo. Yo creo que agarraron, abandonaron esa camioneta. Pues, ¿quién pare la bronca, le digo? A los soldados, pues, y a los marinos. No, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo otro? Pues, ya me empezaron a tomar fotos. Empezaron a meterle los chupones a los teléfonos y todo eso. ¿Qué es eso? Un cuadro que traen ellos, un escáner, pues. Y lo conectan y empiezan a sacar toda la información del teléfono, pues. Así sean que hayas eliminado conversaciones y todo eso. Pero en ese tiempo no funcionaba con el Blackberry y con el iPhone. No funcionaba. De cuenta que el Blackberry era el pin, estaba pegando a todo lo que era. De cuenta que todo lo que desaparecía no aparecía en el escáner ese. Y así ya de ahí, pues, llegaron y ya me preguntaron. ¿Qué onda, gente? ¿De quién eres? No, pues, de fulano, de tal. No, ¿sabes qué? La verdad, ese charol ya no funciona. Y yo oyendo el teléfono cuando están hablando, pues. No, que acá hay. El señor ese, pues. El damazo, ¿no? Dele para adelante, dice. Para adelante. No, pues, ya que me llevan para la PGR, pues. Me llevaron para allá para la PGR y ahí me tuvieron en los separos y así, pues. ¿Y ahí qué tal se portaron? No, pues, ahí ya todo da. Pues, prestan el teléfono y todo y así, pues. De llamadas y para que lleven comida porque faltaba la comida, pues. Comida y así, y ahí, pues, ya nos trasladaron al Cejudo, al Castillo y al Penal. ¿Dónde está ese? Ahí en Mazatlán. En Mazatlán. Sí, ahí me llevan para allá. Y, pues, ya, pues, sí me recibieron bien porque ya el señor, pues, ya tenía, el señor Camilo ya tenía amistades ahí adentro, pues. Porque anteriormente él ya había estado ahí. Yo ya lo había conocido ahí, pero él salió, pues, salió y llegué y me recibieron bien. Me dieron ropa y al día llegó él con pertenencias, pues, con desodorante, colchonetas, todo, dinero y así, pues. Y, pues, ya de ahí ya no lo volví a ver. Pues, como le habían levantado corrido al señor, pues, ya no lo volví a ver. Ya, ya desde ahí ya no supe nada del señor. Y así, de que lo traían en puro chisme, pues, mitote. Puro chisme de que él esto y que para allá, que se volteó y que no sé qué. Y, pues, yo callado nomás, aguantando, aguantando, aguantando. Y, pues, el mismo señor ese, pues, empezó ahí a darnos, pues, caída, pues, a pan y agua. Vámonos. Empezaron a levantarme chismes y así, y esto, y el otro, y para allá y para acá, y toques y agua ahí adentro. Y, y dónde está el Camilo, y dónde está, y dónde, no sé nada, le decía yo. Los otros, los que, uno de los que venía con nosotros fue uno de los que sí cantó, la verdad. La verdad, yo y otros, la verdad, siempre estuvimos firmes, la verdad. Siempre estuvimos callados. Él siempre lo supo que, que yo siempre me la navegaba callado. No, porque eso me enseñaron, oír, mirar y callar nomás. Porque si no, a veces, por la misma boca, la verdad, te metes en problemas. Dices cosas que no tienes que decir y, y cuando ya ves la bronca, no sabes ni, no, por qué lo dijiste, no, por esto y por esto. No, no, cada vez se me hizo fácil, pero ya tienes la bronca encima. Yo por eso siempre callado, navegaba callado, callado, callado. Y la verdad, me mandaron a castigo también, me quitaron teléfonos, todo, me mandaron a castigo. Allá con los cholos me mandaron. Allá me metieron a, ahí donde están las personas que tienen muchas enfermedades, pues. Ahí me metieron, pero, la verdad, a mí lo que me hizo el favor una pantalla que tenía, pues, como los cholos no tenían tele. No, pues, vean la tele, vean la tele y, pues, me los empecé a ganar, pues. Los empecé a ganar, a echar a la bolsa y a la bolsa y a la bolsa. Y, pues, ya empezaron ahí que, según el señor, me estaba mandando órdenes que para pentear el penal y que no sé qué. ¿Para qué? Para pelear el penal, pues. Que para pelear el penal que me estaba mandando órdenes y que no sé qué. Nada, me iban y me visitaban y, pues, ya saben, una caliente, pues. Un susto nomás y, hey, ¿dónde está? No, pues, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé nada. Y, pues, él lo sabía, pues, yo callado, porque yo sabía que hablaba con una persona de ahí. Pero yo callado, siempre callado. Siempre jugándole con bandera de perfil bajo, pues. Inocente. De inocente, pues. Para que te vaya bien. Y ahí empecé a salir a, ¿cómo se llama? Adelante, pues. Empecé, pues, a mí se me desfulcaba por la talacha, pues, porque tenías que pagar 20 pesos de talacha y el... ¿Eso es diario? No, por semana 20 pesos y 5 pesos del agua, pues. 5 pesos del agua y... ¿Era también por semana el agua? Sí, los 5 pesos, 25 pesos. ¿Y por qué eso te complicaba? Porque ya se me había quedado el sustento económico, pues. Empecé a vender mis cosas, mi pantalla, mis tenis de marca y todo eso. Empecé a vender todo, me quedé en nada. Ahí andaba. Pues, daban de comer frijoles, esos frijoles duros, esos que no están bien cocidos y, pues, tenía que ser fila a formarme y en la tarde, pues, tenía que formar a la comida, pues, pura, así, disque caldo de pollo, pero... ¿Puedo comerse en el rancho? Sí, el rancho, pues. Y en la noche, pues, ya sabes, un panecito sabor a cucaracha con un atole y ahí la pasaba. Y así, pues, ahí me tuvieron castigado, castigado, castigado y... Pero la gente que estaba ahí, pues, ya de repente todo dio un... Ya aguanté, aguanté, aguanté. Iba un compañero, un... Acá el Comechangos, él sabe quién es y... Y iba y me prestaba su teléfono, pues. Porque la verdad, pues, yo me movía también por medio del teléfono y así, hacía cosas, pues. Y, pues, ahí hacía business y, pues, ya ahí sacaba para la comidita y así, pues. ¿Qué tipo de business hacías ahí? Pues, la verdad, pues, Estados Unidos, la verdad. Yo, daré cuenta de pasamanos, así, no, crack, que... Que así que manejaba kilos y toneladas, no. Daré cuenta que si usted me decía, ¿sabe qué? Y tengo un kilo de tal, un kilo de tal, este, de... Quiero tanto. Y, pues, yo si me podía ganar 300, 400 dólares, pues. Bienvenido sea, pues, para la comida, pues. Pero siempre con... Hablando... Siempre haciendo las cosas bien, pues. ¿Pero desde ahí del penal? Sí, desde el penal. ¿Pero cómo lo haces para trabajar desde el penal? ¿Por todo por teléfono? Sí, por medio, así, por medio de otro, desde que me prestaba el teléfono. Y ya tenía conocidos allá y así, pues. Ok, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí en el castillo, ahí estuve como un año ocho meses. Y luego, fue cuando se fue el personaje que estaba ahí, que mandaba el penal, se fue libre. Y, pues, agarró... Agarró el señor Lamaso todo el penal, pues. Agarró todo el penal. Entonces, uno de los compañeros, ese, el Comechangos, este, pues, agarró el penal, pues. Y como él sabía que yo me movía por medio del teléfono y que, pues, que me la rifaba, pues. Que hacía negocios y todo eso. Pues, fue y me buscó. Fue y me buscó. ¿Sabes qué? Te va tu teléfono, güey. Ponte a trabajar, me dice. Aliviante, mira cómo estás, todo chupado. Dice, parece que andas fumando cristal, me dice. Digo, no, güey, es que no como bien, güey. No, güey, alivianate, güey. Sobre, güey. Ponte a trabajar. Y, pues, de ahí. Y como todos los que me traían la pan y agua que acá, pues, empezaron a asustar. Porque fue el primero que fue y me buscó, pues. Fue y me buscó y... Y, pues, me empecé a alivianar y a todos los que estaban a la orden del otro señor, pues, ya todos querían salirse libres, pues, porque ese andaba siendo limpio, pues, ahí en el penal. Y como sabían que yo era bien acelerado, muchos me conocían que era bien acelerado, pero era callado. Pues, decían, no, como sabían que era muy amigo de él, y decían, no, el pato se va a quedar y se va a quedar y se va a quedar. Pues, en dos días de notarlo se fue el presidente de ahí. El presidente es el que manda todo el módulo. El que manda todo el módulo. Se fue y llegó ese güey y me da el mando de presidente, pues, del módulo. Acá empiezan a hablar, pues, una... Una persona habló por mí, abogó por mí, pues. Una persona que conocí, pues, abogó por mí y... Y, pues, me empezaron a dar el hueso ahí, pues. Porque a mí me querían colgar, la verdad, me querían colgar ahí en el penal. Por muchas cuestiones, pues. Por el señor Camilo, pues, de que querían saber dónde estaba, pues, y así, pues. Ya, entonces, ¿ya lo habían agarrado a Camilo o todavía no? No. Sí, ya. Él ya había caído. Pues, yo, de hecho, cuando fui a una... A una audiencia, lo vi a él. Lo vi ahí en la pichonera, pues. La pichonera esa, así, donde estaba una malla. Y ahí lo vi el señor. Bueno, la verdad, pues, están... Están esperando más para matarlo, pues. Querían matarlo. Pero, de repente, se oyó que había manifestación allá afuera, no sé. Y se los... La verdad, se... Pues, se pasaron de lanza con él, pues. Mucha gente corriente, pues. Para mí hay gente corriente, pues, que se mete con las mujeres. Y más con las mujeres embarazadas, la verdad. Pues, unos de hombres, la verdad. Andar levantando a la gente, pues. Porque ahora con la cara... Si alguien lo hace, pues, que sean hombres y que, pues, te lleguen de frente, pues. Y, pues... Ahí supe que estuvo. Lo metieron al módulo de mujeres. Supe que estuvo en el módulo de mujeres. Un buen rato. Y ya cuando se oyó que levantaron a su esposa embarazada, y así, pues. Le asustaron a la señora, la verdad. Y ya supe que lo trasladaron. Por medio de un custodio que estaba ahí, que, pues, era conocido mío. Pues, yo sabía qué onda, pues. Ya, no, lo trasladaron, ¿no? Se fue para Mochi, Sinaloa. Vinieron por él. Ah, órale, ya está. Y, pues, ya me quedé yo más tranquilo, pues. Pero seguían, seguían molestando, 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 molestando. De hecho, él no lo sabe, pues. Él no lo sabe. Pues, de hecho, ellos querían que yo fuera e hiciera la misión, pues, de yo chingarme en él, pues. La verdad. Sí, que yo fuera y lo matara, pues. Ah, Camilo. Sí. Y a cambio te iban a dejar libre. No, 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 no. Que es libre. Sí, de gratis nomás. Para que ya yo tuviera privilegios ahí adentro. ¿A matar lo mismo en el penal? Sí, un compadrito muy famoso de él. Compadrito que se, se, ay, se, se abrazaban y todo eso y nunca sabes lo que tienes de compadre o de amigo y, la verdad, ese compadre no sabe que vas ahí tú, así, así, y yo voy a hablar así por esto y por el otro y, y esto. Digo, no, sabe que, oiga, prefiero que me cuelgue a mí, le decía yo, prefiero que me cuelgue a mí que van a andar haciendo esas tonteras, le digo, esos son corrientados para mí, le digo. A mí no me enseñaron nada de eso. Dice, ¿en serio? No, pues, en serio. No, pues, 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 pues me hicieron el simulacro que me iban a colgar esa noche. La verdad, me aventaron cholos ahí, me aventaron unos cholos y sacaron navaja y, y acá, pues, yo empecé, yo empecé, pues, a ver los movimientos de ellos, pues, porque, hay cuenta que yo tenía mi cama y metieron a dormir en, en el piso a los cholos y laquearon, ¿no? Y ya empezaron, vi que se empezaron a, a echar ojos y así, señas y eso y lo otro y, veo que uno me abraza por atrás, ¿no? Y me quiero ahorcar y, pues, me empiezo a defender. Y ahí estoy con ellos, ya el último me dice, eh, cálmate, cálmate, no, me dijeron que te asustaran. No, le digo, pues, ¿qué onda, le digo? Pues, yo no me voy a dejar, güey, le digo. No andes haciendo eso. No, cálmate, güey, es juego. Y acá, y se metieron ese día, deslaquearon la celda y se metieron y hablaron conmigo. Ay, ¿qué onda, güey? ¿Por qué no quieres hacerle, jale ese de chingar al Camilo? No, le digo, la neta, no, le digo, prefiero yo morirme que andar haciendo esas cosas, le digo. Y, pues, vino su compadre ese, vino su compadre y me, me dijo, eh, ¿qué onda, güey? Pues, jálate, güey, que acá hay que no se... No, no se hace, no se hace, no se hace, no se hace. Pues, cuando me empezaron a quitar mis cositas que tenía también, empezaron a quitar todo, todo. Bueno, pues, aguanté, aguanté, aguanté y estuve aguantando. Y ya cuando te digo que quedó el amigo ese, ahí, él me puso de presidente en el módulo. Y, la verdad, a mí nunca me pasó por la cabeza desquitarme con la gente que se pasó de lanza conmigo porque todos andaban con el miedo, pues, de que, ah, ese güey me va a rotear, ese güey me va a pegar, ese güey, esto, lo otro. La verdad, yo aprendí muchas cosas del señor Camilo, pues, que siempre la humildad, que mi familia siempre me lo enseñó, la verdad. Yo no te puedo decir que tuve una infancia muy bonita. Yo, la verdad, le batallé bastante, siempre de niño anduve en la calle, la verdad. También fui niño de la calle, dormí en las cantarillas, en el mercado y así le estuve batallando siempre desde los cinco años. Porque, la verdad, no quería estar en mi casa por cuestiones familiares, no me sentía a gusto ni nada de eso. Pero, a veces, que muchos se escudan de eso para empezar a hacer la maldad y, la verdad, pues, no, el que uno quiere, si uno quiere, pues, se dedica a eso y, si no quieres, pues, no. Yo, lamentablemente, pues, caí en esto por tonto, pues, para andar ahí de alucin, pues, de alucinado, queriendo ahí andar. Enriflado. Enriflado y armado y enradiado y con dinero y así, pues. La verdad. Oye, entonces, ¿dices tú que duraste un año en ese penal? ¿Eres penal o...? Un año, ocho meses. Ajá, eh... Sí, sí, ¿está bien? ¿Es penal? Sí, es un penal. Es un penal, bien. ¿No quisiste matar a Camilo? No, no, lo quise, la verdad, no. ¿Y por qué razón no te hicieron nada? No, pues, quién sabe. Lo que me había dicho Camilo del dedo, ¿eso pasó ahí? No, eso no, eso no pasó ahí. No pasó nada. O sea, son otras cuestiones estas del dedo y así. Ok, entonces, este, pues, nada, este, duras el año, un año ocho meses y luego es cuando te brincan al otro penal, ¿no? Sí, es que ahí, ahí es, ha de cuenta que yo estuve ahí el año ocho meses, cuando, de lo que te comenté, que me traían a pan y agua por el señor y así. Y luego ya me da el hueso, el amigo ese, me da de presidente de mulo, así, empecé a alivianarme y así, pues, con la venta de lo que se vende ahí y todo eso, pues, los business que hay ahí adentro, pues. Y, pues, yo era de las personas que, pues, lo que yo aprendí de él, pues, también de, pues, ayudar a la gente, pues, a los talacheros, la verdad, los talacheros, en vez de traerlos así, pues, les pagaba, la verdad. No, les daba mucho, les daba 100 pesos, 200, porque no salía mucho, pues, y así, y, pues, su bolsita de, su dosis, pues, y así, y si había uno que necesitaba unos tenis, pues, la verdad, tenis, pero no creas que caros, así, de unos 200, 300 pesos. Y así, pues, y así, porque así te empiezas a ganar a la gente, pues, que está contigo. Y entonces, pues, empezó el, empezó el, pues, ya estaba la guerra allá con el señor Camila y el señor Lamaso allá afuera, pues, se oía, pues, y se oían los, pues, los menores, que, pues, la verdad, mi respeto para, para los viejones, eso, la verdad, yo, yo, la verdad, yo ya no me quiero dedicar a eso, pero estoy al 100 con ellos, la verdad, porque, la verdad, a mí sí me, me brindaron mucho apoyo y, lamentablemente, pues, a mí me llevaron con esa gente que, la verdad, que yo no quería estar, que yo no imaginé que iban a ser sus corrientadas, pues, y entonces estaba la guerra allá, el señor Camilo con el Lamaso y todo eso, se oía, pues, y, pues, querían al señor Camilo, empezaron a, a levantar corridos y todo eso, porque, de hecho, el señor Camilo, la verdad, estuvo con una, con un personaje que me hablaron ese día, que, la verdad, que estaban, no, no es por acá, ni, 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 por andar lambiendo las botas a nadie ni nada, pero, yo me acuerdo de esa llamada que me dijeron que, así si eran un túnel, lo iban a hacer para sacarme libre, la verdad, porque yo le servía mucho a ellos, la verdad, fue lo que me dijo él y otra persona, él lo sabe, qué persona, que en paz descanse el señor, la verdad, siempre me brindó su confianza en esa junta y, él me dijo que, pues, le agradaba que yo fuera leal, pues, porque ya había un cochinero, pues, ya el señor Lamaso estaba haciendo las cosas mal, andaba por otro, otro camino, pues, que no debería, que era el puesto de alguien que, que siempre lo ha tenido, pues, comerse el pastel solo, y, pues, las cosas así no son, y empezó el pleito ahí adentro, se hace el primer motín ahí adentro, pues, picados, y, y así, pues, se hace en el módulo uno, pues, ahí vamos nosotros, pues, y, pues, nosotros ya sabíamos que, pues, que era otra gente que se estaba encargando de eso, pues, porque, la verdad, no querían a los damasos, ya no los querían, la verdad, oiga, la verdad, ya no los quería, querían quitar a, pues, a mi amigo, el que estaba encargado, todo eso, ya lo, ya lo querían quitar, ya, ya querían darle cuello a todos los, a todas las, a todas las personas que andaban trabajando con el Lamaso, y yo, la verdad, pues, yo ese día, pues, pues, estaba ahí, por necesidad, porque quería comer, pues, y por la confianza que me dio el amigo, pues, de agarrar el módulo, pues, pero yo ya no quería trabajar con ese señor, con el Lamaso, yo no quería hacer, así, y, pues, en el segundo motín, pues, se hace una balacera con unos cholos, por un tanque de gas, empezó todo, por un tanque de gas, empezó todo, pues, a un amigo lo macheteó el cholo ese, le pegó sus machetazos y todo eso, le quitó la pistola y, y, pues, se hace una balacera ahí adentro, yo, la verdad, estaba dormido, ya, cuando llegué al último, pues, ya, ya había acabado el evento, y, y ahí empezó, pues, y empezaron, ¿no?, que los damas, y que esto, y que lo otro, pues, ya toda la demás gente se estaba organizando, pues, para quitar a toda la gente de Lamaso, yo ya lo sabía, porque yo me llevaba con mi abuelo, en paz descanse, él sabe quién es, y, y la gente, pues, que estaba viendo, él sabe quién es, y yo siempre me la llevaba ahí, en un ranchito, pues, ahí había gallos y todo, y todo eso, ahí me la pasaba yo, la verdad, cultivando tomate y chile y todo eso, ahí me la pasaba, y, y ya tenían organizado todo eso, para quitar los damas, entonces, cuando se hace la, la guerra esa, que fue el 9 de febrero del 2017, exactamente, a mí me trasladaron el 9 de febrero del 2017, se empieza a hacer la guerra, y yo estoy en los, en los locutorios, pues, estoy con un causa mía, estaba yo con un causa ahí, estaba ahí, y, ¿sabe qué?, se están haciendo los, los chingazos de ahí abajo, ¿cómo?, sí, pues, fulano de tal, y fulano de tal, así, así, pero yo para eso ya había ido a hablar con ellos, pues, porque ya me habían mandado, yo también fui de, de loco a decirles que, pues, que entregaran todo y acá, ¿no?, pero yo no estaba de acuerdo con eso, pues, entonces, me abrí de ahí y vi que estaban haciendo punta a los cholos, ya, a los cholos le estaban repartiendo pastillas, pues, ¿sabes qué?, pastillados, pues, con Iguatril, pues, se sienten el aire de todo el mundo, y ya, yo estaba ahí cuando de repente, pues, empieza el, el espapá, y, ¿sabes qué?, y, pues, a mí me habla mi abuelo ese, pues, me habla, me habla por teléfono, ¿qué onda?, ¿para dónde está?, ¿para acá o para allá?, pues, si con, si con dos menores o para acá, pues, con damazo, pues, bueno, en ese tiempo, según peleó el señor, pues, Aureliano, el Wanwan, que también mi, mi respeto es para él, pues, y yo, pues, le dije, no, pues, con ustedes, le digo, no, pues, ¿qué onda?, este, hay que, que ir sobre aquel vato, no, ¿sabes qué?, le digo, la verdad, yo me quedo en medio, le digo, estoy con ustedes, estoy con la gente esa, pero, la verdad, tanto como usted, como, con, tanto como él, la verdad, los dos son mis amistades, le digo, a los dos los, los, los admiro, le digo, y la verdad, pues, háganle como quiera, no, pues, está bien, y, pues, a mí me meten en un módulo de castigo, pues, al módulo 15, me meten ahí de castigo, y ahí me tuvieron con, con toda la gente que, pues, andaba conmigo allá en, en el módulo, pues, los que lavaban la ropa, los que me hacían la comida, y los que andaban ahí con mis negocios y todo eso, pues, pues, ya los veo que unos vienen picados del ojo, otros de la nalga, otros golpeados, y así, pues, dije, no, esto ya no me está gustando, está bien mal, dije, y, pues, miraba pasar mucho movimiento gente, y así, y el otro amigo, pues, no quería entregar el penal, pues, y lo querían, pues, porque ya el damaso, pues, ya había sido, pues, y así, y, pues, a mí me trasladan el, el 9 de febrero del 2017, este, llegan por mí los marinos, los soldados y la estatal, me llevan como líder, del, líder de, de ahí del penal, junto con, con mi otro amigo, pues, me llevan a los dos del líder, y me trasladan al penal de máxima seguridad de Ciudad Juárez, al Ceferezo 9 de Norte, ahí, me trasladan ahí en una, como en un, una hielera, pues, un, un carro cerrado, me trasladan a la ciudad de Culiacán, y, como había despapalle en todos los, en todos los penales, pues, la verdad, pues, ahí están reuniendo a todos los que se iban a ir volados a los federales, y, nada más oía los avioncitos, decía yo, pues, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Y, nada, cuando amaneció, ya, la, los estatales me entregan a la custodia federal, y ya empieza el, el martirio ahí de, de los federales, que estás en un centro federal, y aquí vas así, sí, señor, no, señor, y, y ya sabes, la calentada, el 1, 2, y, y encuérdate, y, y te empiezan a, pues, es muy complicado, pues, de que enseñes el testículo derecho, el testículo izquierdo, que te, que te pelea el propusión, y luego, te sentadillas, y en la última sentadilla, que todo, o sea, algo bien feo, la verdad, que no se lo recomiendo a nadie, la verdad, esposado de las manos, de los pies, sin poder caminar, subiendo a un, a un, a un, ese, de un jet privado, ahí nos subieron, no, pues, dije, no, pues, vámonos, y ya, iba yo, dije, no, pues, ya, ni modo, pues, llegué a, a Ciudad Juárez, y, pues, oía las cosas en inglés, en el jet privado, pues, dije, ¿dónde estoy? Ay, pues, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Y, pues, los federales me paniqueaban, ¿sabes qué? Vas extraditado, me decían, y, yo, ¿por qué voy extraditado? Digo, pues, quién, yo no soy nada, ¿no? Pues, vas extraditado, calambrándome, pues, pues, estaban esperando a los custodios de, de ahí, del Ceferezo Nueve Norte. Pues, yo dije, no, pues, más relajado cuando, cuando llegue el Ceferezo Nueve Norte, ¿no? Pues, me entregan, y, me hacen la revisión, igual, encuédrate, y, abre las manos, abre los pies, y, así, agresivamente, y, me estaba quedando dormido, y, me azotan la, la cara en la suburbia, en una blindada, no te duermas, y, vas para arriba, ¿no? Pues, ya voy, pum, me suben, pasan los filtros de la marina, y, de los, los soldados que están ahí, en el aeropuerto, me sacan de ahí, pues, empiezan a hacer todos los sillones, cama, de la suburbia, nada más que el asiento de, del copiloto, y, y, del, del, del piloto. Pues, ahí empieza la tortura, me meten entre los asientos del piloto y copiloto, y me empiezan a pegar, toqui, toqui, pum, me pegaban, y, me ponían los toques aquí, en la, en la, en el cuello, en los testículos, y, en las plantas de los pies, y, querían que dijera, que, pues, aquí han trabajado, y, acá, pues, la verdad, yo nunca dije nada, yo siempre, no me bajaron, que era tatuador, les decía, no, soy tatuador, soy tatuador, soy tatuador, y, de ahí no me sacaba, y, empezó la tortura, y, cuando llegué, también, cuando, como, ahí estaba el, el señor, el señor, el señor de los, el señor, cuantas cortas, estaba ahí, y, eso lo habían llevado, había muchos filtros de federal, de marino, antes de llegar al, el ceferezo ese, y, pues, la verdad, pues, pues, ya entrando al ceferezo, pues, otra calentada, ya sabes, no, pues, llegué, nomás, con mi colchoncito, mi, mi cobijita, y, dormí calientito, ahí, vamos. Pero, si son muy cagazones, cuando te, meten a, a eso, ceferezo. Sí, la verdad, sí. Como dices tú, que, desde el día de hoy, usted va a decir, sí, señor, no señor. Sí, sí, señor, no señor. Todo, todo siempre es de una mala manera. Sí, de una mala manera. Por ejemplo, ir en la Suburban, ir en el jet, o sea, siempre es cagazón el pedo. Sí, sí, todo, todo. O sea, nunca es como que, de pedo, así, como, que deporte más a toda madre, ¿no? ¿No? No, no. Siempre es cagazón. No, no, no. Fíjate, es que había una persona que me contó, él decía, no, pues ya me llevaban, ya me estaban transportando para allá, y sí, y el, el oficial me dice, mira, güey, no hay pedo, no tengo nada en contra de ti, dice, si, por gente como tú, yo tengo trabajo. Así que no hay pedo, todos somos humanos. ¿Qué le hizo su comentario? Y, pues, dijo, no sé, y eso es lo deuda que a veces tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos al personaje este, que está en Estados Unidos ahorita, que se sube en una avioneta y que lo estraditan, y que lo llevan así, pues, agarrado de la nuca, y lo suben a un carro y todo eso, y me pregunto si ya lo tienen ahí, o sea, que les preguntarán algo, le sacaran plática, le cagarán el palo, o sea, son dudas que uno tiene, ¿no? Te molestan, pues, y te pegan, te empiezan a hacer preguntas para quién trabajas, y esto, y lo otro, pues, al señor ese que me respeto, pues, yo creo que, que hiciste, es que no haces, esto, y lo otro, cuánto dinero tienes, no sé, yo imagino así. Si lo tienes ahí, y vas a andar ahí por más de dos horas, en un viaje, pues, puede ser que le cagues más el palo, o que le demuestres alguna admiración que le tengas, o no sé. No, lo molestan más. ¿Sí, tú crees? Sí, te molestan más, y uno que otro se toma hasta una foto contigo. ¿Como trofeo? Como trofeo, según ellos. Ya que te pegaron, y esto, y lo otro. Y, pues, yo llegué ahí, pues, y llegué como vinculado con el cártel de Sinaloa, pues, y me metieron a un módulo donde estaban los sectas, estaban los aztecas, estaban un montón de gente que... ¿Toda la contra? Toda la contra. Ahí me metieron los federales porque no les dije nada. Ah, sí, muy macizo, ahorita vas a hablar y te vas allá con los contra. Y la verdad me fue, la verdad cuando me llevaban mi comida, me la escupían, la verdad, compa, me la escupían. Y la verdad no la comía, ahí la dejaba. Ahí estaba con otro de Sinaloa, estaba ahí, con un chilango, también estaba ahí, que habían llegado. También golpeados, estaban bien golpeados. El chilango se tenía la ceja abierta con unas 14 puntadas donde le pegaron los federales cuando llegan. Y, pues, ahí estuve, según en observación, y a cada rato llegaban, eh, te vas a ver, te vas a ver. Como ahí, lo que identifican Ciudad Juárez son los tatuajes. Por ejemplo, si traes estrellas, dicen que eres de la pandilla de los doblados. Si traes no sé qué cosas así, eres de los PM, que los de Mexicles. Que traes no sé qué de los aztecas. Y tú vienes todo rayado, pero no he encontrado ningún significado en los tuyos, no supongo. Pues, a mí me confundían que según era de los doblados, porque según era un brazo armado del cártel de Sinaloa. Le digo, no, pues, la verdad, yo no sé qué me hablas, le digo. La verdad, a mí, no sé qué onda. La verdad, no, qué te vas a ver. En cuanto a ver el candado, te vamos a picar y acá, tú sabes. Y en una de esas, estuve 15 días, pues, laqueado, laqueado, pero la verdad, ahí tienes que andar todo asurado, de la cabeza y de acá. Cuidadito, te ven un pelo porque entran y te ejecutan. ¿Por qué? Pues, según que debes estar bien disciplinado y limpio, pues, ahí adentro. ¿Y te dan como a rasurarte de perdió? Sí, te dan un astillo que te lo cambian como cada mes. ¿Y tiene que durar el filo? Sí, tiene que durar el filo, no lo tienes que golpear ni nada. La verdad, es muy feo ahí adentro, la verdad. Y tienes que, que ni un pelo se mire ni en la cabeza ni en la barba. A la verdad, si con la barba ya yo rastío el uso tres veces y ya siento que me arrancan los pelos. Pues, imagínate con, con eso un mes y luego de esos azules que no traen la esa. De la Vic. No, ni vida. No, o sea, porque no traen la Vic, pues, los que venden acá como 10 pesos. Sí, andan. Alterando acá. Sí, eso te lo daban, ahí te va un mes. ¿Te rasuraste todo irritado, no? Sí, bien irritado, lleno de ronchas y así, pues, pero tenías que andar bien, según eros, bien línea. Ah, fajado, bien fajado. Tu pantalón planchadito, nada, andar arrugadito ni nada, tus zapatitos bien limpiecitos. Tenías que andar línea. ¿Y cuánto tiempo duraste en el Cefreso? Ahí unos buenos años, como unos tres años, cuatro años. Cuatro años. Sí, por ahí más o menos. Bueno, ya nos platicaste lo del rastrillo, la, todo lo que te pedían. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo vivir en un Cefreso? Ah, no, te dan atención médica. La atención médica es muy batallosa. Te enfermas, estás muriendo, pues, si no hacen algo, un amparo o una queja por medio de tu licenciado, pues, no van y te atienden. La verdad los federales se hacen de la vista gorla. La verdad la comida está muy fea. A veces los mismos PPL, allá le llaman PPL, pues, los mismos PPL, pues, hacíamos así, pues, de que nos quedábamos afuera porque queríamos que nos trajeran una buena comida, porque a veces la comida estaba echada a perrear. La verdad. Y así, nada de actividades, que jugar fútbol y todo eso. Uh, era la larga. Así. O sea, pero tenías tu propia celda. Sí, una celda. Para ti solo. No, tenías que compartir. Había una celda que eran de tres y había una que era de cinco. De cinco personas. Pero cuando estuvieron otras personas anteriormente, cuando cuando así inauguraron ese Cefreso, dicen que les aventaban de siete, de ocho, de nueve. ¿Y es literal todo el tiempo estar encerrados? Sí. ¿En la celda? Sí, candado. La verdad, yo digo que nada más vas a comer, no más. Es lo que vas a comer, pero yo digo que más de veinte horas encerrado te la pasas. ¿Y las demás horas? Las más horas, pues, nada más a lo que sales a comer, no más. Sales a comer a tu charola y sentarte en el comedor y ya. Pero ahí en Ciudad Juárez era por, ¿cómo se llama? Por, por pasillo, pues. Eh, sale a comer el primero, el pasillo uno y sale el pasillo uno formados. Todos formados. Hay cuenta que está la celda aquí y enfrente de la celda tienes que formarte. Y todos vienen uniformados, asurados de acá. Si no, eh, ve, asúrate. O si no te pegaban, te hacían un reporte, pues, al CTI, al consejo, no sé qué, indisciplinario. Y si no, te daban cinco días, quince días y te iban, te aislaban, pues, te mandan a otro, a otra celda. Y luego Ciudad Juárez es muy frío o calor. Cuando hace frío, hay cuenta que, ¿cómo se llama? Son rejas así de, por los cuatro lados y por los cuatro lados te entra el viento del frío, pues. Del frío y, y pues ahí tienes que estar. Ahí se le, ahí se le llamaban alta seguridad. Y ahí tienes que estar y estar y estar. ¿Cuánto tiempo salen a comer? ¿Cuánto tiempo tienes para comer? Cinco minutos para comer. Si no que menos. O sea, en lo que te sientes, en lo que tú pones las... Vas, vas, tu charola, en no, 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 a veces nadie me alcanzaba a comer a veces. Porque, porque el federal está nomás viéndote, nomás está viéndote. Ey, qué volada, vámonos, porque sigue, sigue comer el pasillo dos y esto y lo otro. Pobrecito de que pasaras una tortilla a alguien porque te iba mal. La verdad, no podías compartir alimentos con nadie más. ¿Por qué? Porque según era una falta de indisciplina para ellos. La verdad. Ah, no, no. O sea, ey, dame, ¿te vas a comer tu chuleta? No, no. Preferían que la tirabas a la basura, que se la comiera a tu compañero. La verdad. Pa' todo te castigaban, pa' todo te pegaban. Y como, por ejemplo, las pandillas y todo eso, por ejemplo, si uno pertenecía a una pandilla o esto y lo otro, si tú la regabas, en ese tiempo estaban unos señores, unos comandantes y tú la regabas, pues sacaban a toda la pandilla y le pegaban a toda la pandilla. Y los metían a todos a golpearte. Así, lo más feo de ahí, pues, es cuando llegan a los reventones, pues, que llegan los encascados, escudados y todo eso. Cuando empiezan a gasear y a pegarte y así por la nada, pues. ¿Llegan a ver la celda y qué te dicen? No, pues, ha de cuenta que la entrada principal era eléctrica. Se oye cuando se abre. Y de repente, pues, entran, a ver, hay visión y todos con las manos afuera y tienes que sacar las manos afuera y te empiezan a esposar de las rejas para que tú ya no puedas hacer ningún movimiento. Y abren la puerta y tienes que mover con la reja cuando la abren. Sí, tienes que mover una reja y todo eso. Y te quedas, a lo que entiendo, abren la reja y te quedas como en el pasillo. Sí, en el pasillo. Y entran, hacen su Smart y te pasa un toletazo. Sí, un toletazo y lo que caiga. Si te hallaban una grapa, una grapa de ese de... porque muchos lo utilizaban para tatuar. No, cálmate, que te iban a feria. Sí, abren cuenta que te tenían permitido tener 10 plumas. Te hallaban 11 plumas y una caliente. A ver, ¿qué es lo permitido que puedes tener ahí? Pues ahí te... Ellos te dan tu kit de limpieza. Te dan tres papel de rollo, papel de rollo para un mes. ¿Un rollo? No, tres, tres para un mes. ¿Tres rollo? Tres rollo, tienes que agarrar un cuadrito para limpiar. Sí, para un mes. Te dan dos bolsitas de jabón ese de en polvo para lavar tu ropa para un mes. Te dan dos de esos jabones lirios para bañarte para un mes. ¿Te lo vas partiendo así? Sí. Y dos pastas. No, una pasta, miento, una pasta y un cepillo, que ese cepillo te lo cambian cada mes. El cepillo está así de ese tamañito, está chiquitito, donde lo mocha, porque según con eso se puede hacer una punta. Y la pasta, pues, de las más chiquitas para un mes. Y tienes permitido tener diez plumas, cuidadito te pases diez plumas porque te llegaban y te pegaban. Tenían permitido tenerte, no sé, unas 20 o 30 hojas para escribir tus cartas, tantos sobres, tantos timbres, te excedías de lo que podías tener en la celda, llegaban y te pegaban o te lo quitaban o te lo rompían en frente de ti. Y así. Sí. Y además a eso, artículos personales no se puede. No, la verdad no. Lentes. Pues lentes, sí. Llegaron campañas a veces. Campañas, pero campañas de que tú tienes que pagar los lentes. No creo que te los van a regalar. Ok, Camilo, he mencionado que en un penal, no sé si es en ese, dijo que te vendían un chile jalapeño. Ah, sí. 5 mil baros, una Coca-Cola 5 mil pesos. En la cocina. A ver, ¿cómo es eso? Esos productos. Ah, de cuenta que en la cocina había una compañía, no voy a decir nombre. Y entonces, pues, si tú bisneabas ahí con ellos, ¿qué onda? Traeme un chile. No, pues sí. Dependiendo cómo te dejaban, no, pues. Ahí era de 500 para llevar el chile. A ver, hasta 5 mil pesos. O mil pesos. La verdad, lo más cotizado ahí, lo que más valía era la coca. La coca de tomar. Ahí sí llegaban. Ahí le llaman padrinos a los que tienen dinero, pues. Padrinos que te pagaban hasta como 10 mil pesos. Pagaban por una coca. ¿De qué? ¿De 600? De 600 o de al litro. A como te la den. ¿Pero tú no te la tomas? ¿Eh? ¿Pero tú no te la tomas en diciembre nomás? Tu cena navideña, según su cena, ahí un pedazo de pollo frito y su puré y así, pues. Ajá. Y lo que valía bastante ahí era la coca y el sneaker. Era lo que valía bastante ahí. La verdad, 2 mil, 3 mil a como te dejaba. ¿Y cómo era el procedimiento para comprarme un sneaker? Pues lo daban, ese lo daban. También los pingüinos lo daban de postre. Te lo daban, pero solamente en diciembre. O en eventos especiales que el director se apiadaba de ti. Por ejemplo, el día del padre y así, pues. ¿Y el día del padre qué actives hay? No, no hay nada de actividad. Más que una comida diferente a lo que te dan. Porque siempre te dan lo mismo, pues. El menú no cambia. Te dan lo mismo que papas y que esto y más calo que comida y así, pues. ¿Y de tomar? De tomar esa agua de ese de que tiras en el piso y quedas todo manchado. Ese de colorante, no sé. No sabía nada. Nada, no sabía nada. Las aguas de Ciudad de México no saben a nada. A nada. No trae nada. Y así, pues, todo eso. Es una mala alimentación, un mal trato y la verdad no hay comodidades. O sea, pero tú no puedes tener visita y comidas de fuera. No. No, la verdad no. ¿Visita sí? Eh, visita sí. ¿Cada cuánto? Pues, a como te la autorizan cada ocho días y así, pero es un show para, para la visita, la verdad. ¿Pero ves a la persona o está el vidrio? O sea, ¿la puedes tocar? La primera vez, pues, es por locutorio, a través de un cristal. ¿Con un teléfono? ¿Eh? ¿Con un teléfono? Sí. Con un microfonillo ahí. Estás ahí. O a veces por los mismos agujeros que no se ven ni los micrófonos. Estás ahí viendo. Y tienes que andar así. Sí. Y pegar al oído para ver si oyes y así, pues. Y viendo, pues, a lo que te vaya a visitar. Por ejemplo, para mí, lo único que estuvo conmigo, pues, fue mi esposa. Siempre me acompañó en todos esos malos momentos, la verdad. ¿Los tres años? Los, los, todos los siete años que duré. Ah, es de que tres acá y dos acá. Sí, así, como siempre estuvo conmigo firme, siempre. La verdad. Y, pues, ahí en Ciudad Juárez yo no tenía visita, la verdad. Yo no tenía visita porque a ella se le complicaba, pues, porque ella era de lejos y así. Y quedar vuelos. Vuelos. ¿Cuánto te iba a ver? Pues, no, no, ahí no, no, no me fue, no me fue a ver. Me fue a ver ya, me iba a ver ya cuando me, me acerqué más a ella, pues, a otro ceferezo de máxima seguridad. Fue cuando me acerqué a ella, pero ahí sí la, ahí fue lo más duro también, ahí en Ciudad Juárez, la verdad, sí. Más que nada las pandillas, pues, ahí. Cuando dices que estabas en el ceferezo, pues, dices tú que te trataban mal, que cinco minutos para comer, también era de que no me mires a los ojos, como en alguna serie. Ah, sí, este, no me mires a los ojos, baja la mirada. Ajá. Sí, tienes que bajar la mirada. Y siempre, si te, o sea, no puedes controlar tu humor. Eh, hola. No, 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 no. O sea, y nunca uno ha sido amable o todos son culeros. La mayoría. Hay unos que sí son, son humanos, pues. ¿Qué te dicen, por ejemplo? A ver, ponme un ejemplo de un humano, un guardia humano. ¿Cómo sería? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Buenos días y buenas tardes y así. Y todo eso. Y el, y lo potente de que no me mires y gacha la mirada y, y tienes que contestarle, sí, señor, no, señor, y, y pega los, los talones, tenías que pegar los talones y así, pues. Y fájate bien, y por qué no te has asurado y, te has trillo y, tenías que asurarte y así, pues. Y a veces ni tenía ni un pelo ni nomás por estar molestando, nomás, para que vieran que te lo estuvieras pasando. Y no te mojes, pásatelo en seco. Imagínate. Pues ahí, este, para tener su dosis de ego, ¿no? Pues sí, según ellos. Imagino que, pues, ahí sentían, este, los dioses ahí ellos y, pues, me voy a desquitar con este güey. Sí, me voy a desquitar con ese güey. Pero luego empezaron a desquitarse con ellos allá afuera, pues, la misma gente, pues, que se harta, pues, de que los malos tratos y todo eso, pues. La verdad, a veces hay mucha gente poderosa ahí que ni hablan ni dice nada, pues. Que está callado, ahí lo ves dibujando y haciendo esto y el otro y para allá y para acá y sin saber quién es esa persona. Él nada más está escuchando nomás. Y esas personas, pues, se hartan, pues, porque van y las molestan y, pues, cuando llega la visita o algo, pues, yo creo que por medio de sus licenciados, quién sabe, le digo, pero. La verdad. A ver, darle un susto a eso allá. ¿Y se ha pasado? Sí, sí pasó muchas veces. Más ahí en Ciudad Juárez. Y una putiza. Sí. ¿Y ya cómo lo mirabas al siguiente día? Pues, no, no, los empezaron a colgar en un arco que está ahí en Ciudad Juárez. Ya ves que hay un arco así como rojo, ahí los colgaba. Ah, creo que son un letrero. Sí. Sí, sí. Que decía que eso me pasó por andar cagando algo. Ándale ese, sí. Ese ahí lo colgaron. Ahí lo colgaron con un letrero en el kilómetro, no sé qué, pero ese es famoso, es un arco que está ahí en Ciudad Juárez. Ahí lo colgaron. ¿Y después que le bajaron los custodios? Sí, le bajaron porque también los emboscaron. Una vez los emboscaron también en ese tramo, también mataron a muchos federales, muchos custodios y empezaron a jalar, empezaron acá. Pues, pues, ya sabes, a corromperse, corruptos y todo, teléfonos y todo, comida y ya sabes. ¿El teléfono cómo era tener uno? No, pues, si tenías 100 mil pesos, tenías teléfono. ¿Sí? Sí. Pero, o sea, disponerle siempre como tú quisieras o al sordón. No, no, no. Te lo llevan y tú tienes que cuidarlos. Si te lo encuentran, bailaste. O sea, pero, por ejemplo, si yo lo tengo, ¿puede ser un teléfono del que sea o tiene que ser algunos? Pues, hay unos pequeños y hay unos grandes que los esos de camarita y todo eso, pues, valen ya más caro, unos 200 mil pesos. O sea, que si se mete este iPhone, ni de pedo entra. Sí, sí, entra. Pero un medio millón. Sí. Y un buen, buen dinero, pues. Pero dice, dice Camilo que eran los de medio, los 80 mil, dependiendo, ¿no? 80 mil un teléfono. Pero cada, cada 15 días lo tenías que cambiar. Pues, si se te cae, sí. Pues, a mí me dijo que si hacían revisión. Ajá. O cambiaban de guardias. Sí, cambiaban de guardias y así, pues. Pues, ahí, la neta, los PPLs y todos, pues, son muy astutos para esconder. Clavos por allá y por acá. ¿Tú ibas a tener teléfono ahí? No, la verdad no. Pero, ¿el que tenía? ¿El que llegó a tener teléfono? O sea, ¿ahí mismo esa es la llamada acá al sordón? Pues, uno está vigilando y otro está hablando, la verdad. Tienes que estar en las vivas también. Cargar y todo eso también. Pero si pagas los 100 mil baros, este, tú puedes sacarlo enfrente del custodio. No. Pero, ¿por qué no? Si ya lo pagaste. No, pues, para que vea. Quiere más dinero. A veces, mira, fíjate lo que hacían esos inteligentes, según ellos. Ajá. A veces te iban y te vendían el celular. Iban, ah, depósitame, haz las llamadas y todo eso. Depositabas el dinero y todo eso. En la misma noche iban y te lo quitaban. ¿Tú por qué tienes teléfono? ¿Eh? ¿Tú por qué tienes teléfono? Así se hacían pendejos. No, no, da de cuenta que la persona que iba y te lo vendía, no, calmado, es que no va a pasar nada y esto y lo otro. Y hacían el depósito, todas las personas y llegaban los demás custodios y otros custodios que yo creo que él les pasaba la información y llegaban, les quitaron el celular. Ese mismo celular circulaba en todos los dormitorios, en todos los módulos. Así es como le sacaban dinero a la gente. Y como hay mucha gente que sí tiene dinero y tiene necesidad de hacer una llamada porque te dan una llamada. Cuando yo llegué te daban cinco minutos para hablar y a veces te contestaban. Si no te contestaban, no hablabas. Diez minutos también son tres intentos y a veces la misma cosa. Eh, ya fueron tus tres intentos, no vas a hablar ahora. Pero págame. No, 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 no. Eso te la da según el centro. Ah, que yo pensaba que... Pero es cada ocho días, pues, la llamada. Cada ocho días. Diez minutos. Diez minutos. ¿A cierta hora o a la hora que esperas? Pues a la hora que te tocaba la programación. Pues puede ser en la mañana, en la tarde o ya oscurociendo. ¿Y qué hablabas en cinco minutos? O nada. Hola, ¿cómo estás? Y esto y lo otro. Y para acá y esto y lo otro. Te quedas con ganas de hablar. Y ya, de repente se acababa la llamada y pum. Y pues muchos compañeros se quedaban preocupados. Y así. Y más que más cinta cuando no te contestan. La verdad es un martillo de adentro. ¿Qué está haciendo la mujer? ¿Dónde está? ¿Con quién está? Y ya sabes que más cinta. El ratoncito está dando vueltas nomás. Y los guardias no te calentaban la cabeza también. Sí, también. ¿Qué, güey? ¿Qué acá? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué no sé qué? Ya estar con otros y paquete de acá. Ya sabes. Psicología de ahí es barata. Pues como no queriendo, pues te entran esas ideas y a veces ni duermes de estar ahí. La verdad. No duermes de estar armando y desarmando historias que ni en cuenta. Sabiendo que la dama estaba batallando allá para ir a verte. Por todas las situaciones que pasan en ellas. La verdad. Sí, pues es lo que siempre digo. O sea, se va al sustento. O sea, que en este caso es el hombre. Pues la mujer se queda desamparada. Sí, la verdad. Pues tiene que buscar una forma de ir. Si te ama ella, pues va a tener que buscar una forma de ir a verte. Y si implica que se va a andar con un güey porque es muy sabido. Tengo otros amigos que estuvieron en la cárcel. Yo sabía que mi vieja andaba con otro güey cuando estaba en la cárcel. Dice. Pero dije, mija, atiéndelo bien. A mí me traigas dinero, pues. O sea, que la vieja le depositaba, pues. O sea, no estaba en un ceferezo, pero estaba en un lugar donde sí le permitían. Dijo, mija, pues atiendo bien al otro para que me traigas a mí también, dice. Entonces, el mandado y todo. Sí, pues sí. O sea, como que yo ya sabía. Sin preguntarle, ya sabía. Nomás le hice el comentario y nomás se rió. Qué loco, ¿no? No, pues está bien. Pero que una mujer puede llegar a ser por amor, ¿no? Sí. Y luego dicen que es al revés, ¿no? Cuando los morres entran al bote, pues el vato los manda a la verga. Ah, que se quede ahí. Sí, la verdad, sí. Bueno, ya las mujeres sufren más. No, a la misma familia te da la espalda, la verdad. A la misma familia te da la espalda. Bueno, a mí siempre estuvo mi esposa conmigo. Siempre estuvo firme, 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 firme. La verdad, pues yo. Pocas mujeres como esa, la verdad, que son fieles, tan firmes en los momentos más. Y yo sin nada, ya no tenía nada y así. Y ahí estuve, y estuve. Y la verdad, pues los celos de uno, pues. Y luego cuando le hablaba, los cinco minutos era para reclamarle. Para puro pelear. Puro pelear, se la de dónde andas, y esto, y el otro, y para allá, y para acá, y no manches. Y sin saber que yo estaba batallando allá afuera, pues, de que para ir a verme acá. La verdad, eso me di cuenta cuando yo salí, pues. Yo salí, yo salí y me di cuenta de eso, de, de todo lo que ella hacía y, y pues me a ella dije, no hombre, yo pensando cada cosa que no, que no era ni en cuenta, pues. Porque uno piensa cosas que, que ni el caso. Piensas que te engaña, piensas que anda allá de andro, piensas que anda por allá, y este, lo otro. A veces porque como uno lo hacía, piensan que ellos lo van a hacer, pues, piensan que, que todos son de la misma condición, que le van a dar la misma condición, pero no es así, pues. Oye, y te tocó estar aislado a ti. Sí, la verdad sí. ¿Cómo es estar aislado? Pues, solo. Pero es un, sí, pero es como tipo colchonados, ¿no? No va. Sí. Sí son de colchonados. Pero en Ciudad Juárez no, me tocó estar un tiempo aislado, pero el más peor fue de aquí del CPS número 15 en, en Villa Culmatitlán, Chiapas. Ese sí está feo ahí. Ese es más feo de todos. Que Ciudad Juárez y que todo. ¿Ahí por qué es más feo? Porque ahí no hay nada de nada. Ahí no hay nada de nada, pues. ¿A qué te refieres? Pues nada de privilegios, pues. Ahí en que tengas dinero, lo que sea, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Te portas mal y, y vas para, para castigo. Y es un cuartito pequeñito, yo creo que de dos por los y tu bañito y tu planchita para acá y tu regadera y hazle como quieras. Y ahí sí está solo. Ahí sí está solo. A veces te toca hacerlas que es calor. En, ahí en Chiapas hace mucho calor. A veces hace calor, hombre, te sientes que te asfixias. Y a veces que son unos bien, bien pasados de lanza que te ponen el clima a todo lo que da y ahí te estás muriendo de frío porque te meten en puro calzón. Sin nada de ropa, sin nada de perteneces adentro. Con la luz prendida 24 horas al día. Ahí los tienen. Bueno, a mí me tuvieron ahí. Por una riña. Me me tuvieron ahí. Y pues la mayoría se la pasan ahí. Y a veces por pedir tu medicamento que te sientes mal. Eso es lo otro. Para ellos es malo, pues. Que estás induciendo a tus PPLs y que esto y que el otro y que para allá. ¿Induciendo a qué? Pues a que se vuelvan rebeldes, pues. Porque hay unos que se salen de la celda y ya no se meten, pues. Para pelear sus cosas. Yo, la verdad, era uno de esos. La verdad. Yo peleaba mis cosas, mis cartas y todo eso. Porque quería leer. No me alcanzaban diez minutos, pero quería leer las cartas de mi esposa. Y pues yo me, pues iba y escribía cartas. Y era lo que me entretenía, pues. Dibujar y hacer manualidades y esas cosas, pues. Era lo que me entretenía. Pero aprendí muchas cosas y adentro. De todo eso malo que pasé, pues aprendí muchas cosas buenas también. A saber valorar las cosas. Y a saber que no hay que andar de alucine. Y saber que ese camino, la verdad, no es nada bueno, la verdad. Sí, lo dijo camino en alguna ocasión. Dice, no, pues es un mundo nomás de puras envidias. Puras, puros balcones. Te ponen el dedo. Una traición. Está peligroso todo. Sí, todo está peligroso. Andarse cuidando ese del gobierno y lo otro de la, de los contras. De la gente, de todo y así. Hasta los mismos compañeros tienes que andarle cuidando. La verdad, pues no es nada bueno. Todo es, pues, muchos porque quieren andar ahí armados y que, pues, quieren traer charola y, y, pues, quieren impresionar a las chamaconas que camionetas prestadas. Pues, no, ni de uno las cosas, pues. Es del jefe, pues. Oye, bueno, ya para finalizar esta plática, ¿cómo fue que saliste del penal? ¿Cómo salí? Sí. Pues yo traía un montón de años. Traía el secuestro ese. Me estaban dando 120 años. Traía portación de arma de fuego, posesión de cartuchos también, con agravantes. Y, pues, se me fue dando. La verdad, pues, mi esposa es cristiana, pues. Y ella me mandó en el 2018 una, una biblia. Y yo esa biblia la hacía para, para un lado. Y me mandó un libro de señor Cajluna, un pastor de Guatemala. Y los hacía para yo, para un lado, para un lado, para nada. No, no voy a leer nada de esto, no voy a leer nada de esto. Yo, ¿para qué quiero a Dios? Pues yo no creía en Dios ni nada de eso, pues. Yo tenía otras creencias. Creía en mí mismo, pues, porque mi prepotencia y que él te ha ido de todo el mundo y ya sabes. Y, pues, empecé. Ya cuando me trasladan a mí, me trasladan el 7 de mayo del 2019, me trasladan para... Yo había pedido mi traslado para Guadalajara. Ah, hacia Puente Grande. Sí, a Puente Grande. Pero yo ya tenía un año, dos meses peleando mi traslado. Y no me lo daban. Ya lo había ganado, no me lo daban, no me lo daban, no había manera de salir adelante, pues. Y así. Y nada, mi esposa me dice, ¿sabe qué? Pídelo para estos lados. No, pues, lo pedí. Me trasladan. Cinco días me trasladan. Y llego ahí, pues, la verdad, yo todavía no leía la Biblia ni nada, ni el libro ese. El libro, la verdad, se me olvidó. La verdad. Y la Biblia, pues, sí me la llevé. Entonces, cuando yo vi a ella el 10 de mayo, yo vi a ella, la vi por medio de un, por un vídeo. Y fue cuando yo la capié. Dije, ay, esta dama, dije, todo lo que hace por mí. Vino un 10 de mayo perderse el día con su mamá por estar conmigo y yo con mis tonteras. Y, pues, yo, la verdad, ahí yo le dije a ella, ¿sabe qué? Le digo, de aquí en adelante, Borón y Cuenta Nueva, me va a acercar a Dios. Y me dice, no puedo, hazlo. Porque ella siempre me, sus palabras de ella eran de decirme que ella tenía fe que yo iba a cambiar. Yo tengo fe que tú vas a cambiar. No, pues, está bien, le digo, está bien. Yo dama le decía así. Y ese día fue cuando yo le dije que Borón y Cuenta Nueva y que yo le iba a echar ganas. Y, pues, enche y me fue a ver el 12 de mayo. Y así, pues, sucesivamente, me fue, ve, metió su papelería y pasaba todo ese filtro de que le revisan todo eso. Un show, pues. Y, pues, yo empecé a valorar todo eso y, pues, me empecé a enfocar en Dios, en Dios, en la Biblia, en la Biblia, en la Biblia, en la Biblia. Y empecé a agarrar y empecé a ver todas las obras que hacían en mí, pues, sin necesidad de andar haciendo la maldad. Y, pues, empecé. Y, la verdad, minqué y lloré y pedí perdón por todo lo que había hecho, la verdad. Yo, la verdad, nunca me gusta decir lo que yo hice y lo que no hice porque, la verdad, ni me hace más hombre, ni más valiente, ni más importante, la verdad. Todo eso y lo que yo hice, pues, ya fue pasado. Fueron errores que yo cometí por andar alucinado o algo. Bueno, más que nada, a mí, la necesidad fue la que me obligó a hacer todo eso. Porque hay personas que se meten por andar alucinados, pues, andar ahí acelerados y yo la necesidad, pues, por un bocado y así, sabiendo que yo tenía un empleo bien. Y, pues, ahí empecé a enfocarme, enfocarme y pedí perdón por todo. Así como te digo, pedí perdón y dije, no, perdóname por todo esto y el otro. Y así empecé. Y, la verdad, pues, la verdad, SSPS fue el peor que se iba a jugar. Es el de Chiapas, la verdad. Fue el peor. Porque ahí, ahí no hay privilegio de nada, ni comida, ni nada, 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 nada. Hasta ahorita sigue igual. Tengo compañeros que están ahí, que me platican, que me mandan cartas y así, pues, que está peor, pues. Los tienen aislados, sin comida, sin nada, sin actividad, sin nada, pues. Que meten amparos y quejas y, pues, no los ayudan en nada. En nada los ayudan. Nada, ahí están. Y ahí ya di cuenta que, pues, yo me empecé ahí. Empecé ya los eventos cristianos que había ahí. Fui, 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 fui. Me enfoqué, me enfoqué, me enfoqué y empecé a dibujar y así, hacer manualidades y todo eso. Y, de repente, el 19 de agosto del, como del 2020, la verdad, yo he tomado muchas pastillas, muchas pastillas controladas, para poder dormir, porque no podía dormir ahí adentro. Tomaba mucho medicamento controlado. Y ese día fui a mi, a mi audiencia de, de que me iban a dar el, pues, ya la definitiva, pues, cuántos años me iban a dar. Y, pues, ya la verdad, yo fui bien drogado ese día. Y mi esposa ahí está, pues, el 19 de agosto, el cumpleaños de ella. Ahí estaba. Y me vio ahí, así bien drogado, que hablaba bien lento, pues. Y me decía, ¿por qué hablas así? Y esto y lo otro. Pues, a mí me dieron mi sentencia de 11 años, 8 meses. O sea, y, pues, me emocioné, pues. Y desde ahí dije, no, es lo que anda haciendo, lo que anda haciendo mi esposa. Y desde ahí yo decidí, ¿sabe qué? Si no entiendo aquí adentro, yo no voy a entender allá afuera. Voy a dejar todo esto. Y otra vez le volví a pedir a Dios, pues, así. Empecé a pedir, a pedir, a pedir. Y ya empecé. Ella me, bueno, mi esposa me motivaba que yo asistiera a todos los cursos, pues, que me daban ahí. Ahí sí hay muchos cursos, pues, de ir a taller de piñatas y que esto y que lo otro. Y, pues, empecé a ir todos los cursos para que vea si alcanzaba un beneficio de libertad condicionada. Por mi buen comportamiento, así empecé a portarme bien ahí. Porque yo, la verdad, era muy agresivo. La verdad, golpeaba a los oficiales. Y así, pues, era muy agresivo. ¿Para qué te voy a decir qué? Era una blanca palomita. Y ahí empecé a agarrar. Hoy ya, ya, era más tolerante con los, con los custodios, pues. Y empecé, y empecé, y ya, de repente. O sea, que si un custodio te quería echar caldear, ¿ahí sin Puente Grande si te pasas de verga? No, ahí en Chiapas. Ah, en Chiapas. En Chiapas. No, en Ciudad Juárez. Fue en Ciudad Juárez. Donde yo andaba haciendo eso, pues, de pegarle a los oficiales. O defenderte, pues. Sí, defenderme y así, pues. Y acá en Chiapas quise llegar a hacer lo mismo, pues. Llegar a hacer lo mismo y, y, pues, ya muchos me conocían, los muchos custodios que estaban ahí. Y ya me decían, eh, Morales, tranquilo, que no sé, que no, es que quiero mis cosas. Es que a veces las cartas que me mandaba mi esposa me las tenían hasta un mes. Tenía que pelearlas. Mis libros y todo eso tenía que pelear. Todos mis, mis, mis plumas, todo eso tenía que pelear. Lo que, lo poco que me depositaba para comprarme yo mi desodorante, la verdad. Este, tenía que pelearlo en el banco. La verdad. La verdad está feo ahí. Yo, la verdad, ahí ya di cuenta que en la semana te dan una hamburguesa. O hot dog o esas cosas, pues. Que es una delicia ahí adentro, pues. Yo, la verdad, te estoy diciendo, yo los vendía, la verdad, para obtener mis cosas. Yo los vendía y para salirla adelante. Para yo no darle más presión a ella, pues. Y salir adelante, 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 adelante. Y, pues, ahí estuve echándole ganas. Y, ya cuando me dicen de, de mi beneficio que alcanzaba el 50%, pues, yo ya estaba decepcionado. Dicen, ah, voy a volver a lo mismo. Porque, la verdad, miraba a muchos que se los negaban, pues, por el mal comportamiento y, por muchas cosas. Y, otra vez, empecé a pedirle adiós, adiós y adiós. Y, estuve, dije, no, voy a enfocarme más en ti. Porque yo creía en otras cosas, pues. Y, empecé a hablar con las otras cosas que yo creía. Y, dije, ¿sabes qué? Me deslindo de todo eso y, y me voy a enfocar en eso. Y, perdónenme, pero, yo voy a estar con el mero, mero. Voy a estar con él y, vamos para adelante. Y, entonces, ya di cuenta que, me daban largas y largas con el beneficio. Largas y largas con el beneficio. Y, pues, Dios toca a veces corazones de personas que realmente te quieren ayudar de corazón. Y, había un compañero ahí que le pedí que si me llevaba un escrito para, para acá, por la Ciudad de México, porque su esposa viajaba de aquí hasta la ciudad, a Chiapas y de acá. Y, su esposa me hizo el favor con ese escrito. Un, llevó. Porque yo, la verdad, en ese, en ese mes le, yo le había dicho a mi esposa que ella hiciera su vida. Pues, ¿sabes qué? Es tu vida, le digo, porque yo no voy a salir. Yo no tengo pa' cuándo, le digo, todo el beneficio se lo, se lo niegan a, a la gente, pues. Se lo niegan y yo no voy a salir. Digo, la verdad, yo sé que estoy pagando mis errores que yo cometí. Y, pues, ni modo, aquí me voy a quedar y tú dale pa' adelante. Pues, el 9 de diciembre de este, ahí estamos, el 2021, de diciembre del 2021, me dan una, una cita con el juez. ¿Sabes qué? Cita tu juez para tu libertad condicionada. Digo, órale, ya está, digo, ya fui, ¿no? Me presenté a la, ahí, pues, a la videoconferencia y, pues, yo estaba bien nervioso. Yo estaba, la verdad, con la mente negativa de que me iba a negar el beneficio. Dije, no, no voy a alcanzar el beneficio porque tenía una riña, pues. Y ya di cuenta que ya cuando empieza el juez a hablar y toda la fiscalía y todo eso, pues, todos en contra de mí y el juez los empieza a corregir a todos, pues. Y, pues, para no ser tan larga, pues, que me dice, ¿sabes qué? Te otorgo la, la libertad condicionada al 50%, pero tienes que comprometerte a algo. Digo, le digo, sí, señor juez, dígame, ¿no? Pues, la verdad, no tienes que tomar, no tienes que fumar, no tienes que andar en lugares donde no debes y esto y el otro y para allá y que para acá y así, pues. Y me dice, pues, dame una dirección. Hoy mismo te va a dar libre, me dice él, ¿no? Pues ya ni le creía. ¿Cómo una dirección? Sí, ¿dónde vas a vivir? ¿Quién se va a ser responsable de ti? ¿Quién te va a dar trabajo? Pues, lo que se me ocurrió luego, pues, mi esposa, su dirección de su casa, porque ya me la seguía de moya, pues, tantas cartas que le mandaba. Y hay ganas de que, que se lo doy y, y habla jurídico de ahí del Ceferezo y dice, ¿sabe qué? Lo otorgo de inmediato libertad a Ayudato Morales López en la causa fulgana de tal, 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 tales horas. Pues, que salgo libre con mi compa. Pero cuando salgo libre, mi esposa me estaba esperando allá, ¿no? Los federales me dejaron allá en la nada. En la nada me dejaron. Ahí tengo que caminar y caminar y caminar y caminar y caminar hasta que llegué para comprar un teléfono y le hablo a mi esposa y a mi esposa me estaba esperando. Pero todo bien paniqueado, con delirio de persecución y cosas así. Y empiezo a salir y, pues, me empiezo a enfocar en ella, pues, por todo lo que ella hizo por mí, pues. Pues yo, la verdad, yo aprendí a valorar todo eso. O sea, si crees que fue un milagro de Dios. Sí, la verdad, sí. O sea, qué raro, ¿no? Que de repente, va, te vas y ya. Sí, de la nada. Así. La verdad, pues, yo me enfocaba mucho en él, pues, me empecé a enfocar mucho en él. Y yo, pues, yo creo en ese milagro que fue de Dios, pues, que fue que yo le pedí con todo mi corazón que me diera una nueva oportunidad y que no le iba a fallar. Yo sabía que te fallé en estos momentos, pero como dice en tu palabra que tú perdonas todos los pecados, pues, yo ya me arrepentí de todo corazón, de todo lo que hice. Solamente tú sabes lo que yo hice porque tú lo ves y tú lo escuchas y todo. Oigan, que muchas personas crean que le hablamos a alguien que no es nada. Digo, pues, aquí de la nada no estamos. Alguien nos dio vida y por algo estamos aquí. Y yo respeto, pues, las creencias de cada uno y, pues, yo, esa es mi historia de Dios, pues, de que... Oye, pero tu esposa, ¿cómo supo que iba a salir libre? ¿O no sabía? No sabía. ¿No? No sabía. ¿Le marcaste y ya? No, le marcaron ya trabajo social ya cuando ya iba para afuera. Oh, muy bien. Iba para afuera. Y ya salí. Pues, luego, luego, agradecerle a Dios y así. Y hasta ahorita sigo asistiendo a la iglesia. No fallo a la iglesia. ¿Y no vas a firmar? Sí, firmo cada tres meses por medio de correo, de correo, lo mando para acá, para la Ciudad de México. Cada tres meses. Primero me lo dieron cada mes y luego ya ahorita cada tres meses estoy firmando, pero todo va bien hasta ahorita. Todo está bien y todo va perfectamente bien y ando más a gusto que nunca, la verdad. O sea, cuando estabas en eso, ¿no disfrutabas tu libertad? No, nada, no disfrutaba mi libertad para nada, no había tiempo para nada, la verdad. Mi casa era la camioneta o el carro que me daba, la verdad. ¿Y te dormías donde caía la pinche noche casi, casi? A veces. ¿Una pestañita ahí, amor? Sí, una pestañita o a veces en la casa donde me, que me daban pues de seguridad, ahí me quedaba a dormir. Pero mal comido pues porque comprabas cosas chatarras de ahí de Lotso y pizza y todo eso pues y así. Y ahorita pues la verdad disfruto de mi esposa, disfruto de ella y así le echamos ganas los dos. Vamos a echarle ganas y vamos a la iglesia los domingos, oramos y así. Y siempre estamos enfocados porque yo, más que nada, yo pienso que Él hizo la obra bien en mí, Dios. Y para mí siempre va a ser grande y poderoso y si yo le entregué mi corazón, yo creo que Él va a obrar mucho más mejor conmigo. Y por eso decidí yo venir pues para que oyeran la historia de que no es fácil. La verdad andar en esas cosas de andar de pistolero o andar armado o todo eso. A muchos se le hace bonito por los lujos, camionetas, carros, joyas, todo eso. Pero la verdad no, no deja nada bueno. Pero como dicen unos, hay que vivirla para creerla. Sí, pues sí, muchos piensan, a lo mejor ya saben y no la quieras creer hasta que ya estás bien ensartado y es tu verga, sí es cierto. Sí, la verdad sí. Y muchos que ven este video van a decir, no, que ese güey, que cómo, no, pues yo la verdad sí me arrepentí de corazón y yo aprendí mi lección y pagué mis ahorros que tenía que pagar. La verdad fueron siete años y no fueron fáciles, la verdad, fueron muy complicados, muchas historias muy largas y así. Oye hermano, pues muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste y eso le va a servir mucho a los jóvenes, a los morros, que son los que más están, más vulnerables a caer en eso, ¿no? Sí, la verdad sí, que les sirva demasiado porque yo la verdad tengo hermanos y no me gustaría que cayeran en estos pasos porque la verdad está canijo la cárcel y la verdad la misma familia te va a veces la espalda, no tienes apoyo de ella y el que menos espera es la que te va abriendo la mano. Y yo lo único que les digo a la gente es que valoren lo que tengan, si tienen una mujer hermosa que la valoren y que la amen y que siempre sean fiel para que le sean fiel, porque en esos momentos feos es cuando más la vas a necesitar, pero si le das malos tratos desde un principio, pues tú sabes por dónde te va a mandar. O sea, gran reflexión. Bueno hermano, pues muchísimas gracias, gente, ya tuvieron aquí la historia de nuestro amigo el Güero Pato, o Pato Güero, ¿cómo era? Güero Pato. Güero Pato, bueno, oímos lo mismo, pero bueno, disculpa. Y bueno mi gente, pues nos vemos, adiós.